...las herramientas para que esto se pueda llevar a cabo. También, en verdad, queremos agradecer a nuestros ponentes, como lo son el doctor Fernando Pliego Carrasco, investigador de la UNAM. También agradecemos al doctor José Alonso Trujillo, especialista en Derecho Constitucional. Y también agradecemos de manera muy afectuosa al doctor Carlos Gordillo Meléndez, médico cirujano de la UNAM. Y claro, ¿por qué no?, a cada uno de ustedes que ha venido muy dispuesto. Queremos agradecerles. Sean bienvenidos. Para dar la bienvenida, me gustaría, verdad, inaugurar este foro con la participación de nuestra querida senadora Lisbeth Hernández Lecona, que es la presidenta de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano del Senado. También quiero saludar de manera muy formal a nuestra diputada constituyente, Aida Reguí Ruiz. Y también me gustaría saludar con mucho gusto a la diputada federal, Norma Edith Martínez Guzmán, que nos hace favor de estar aquí. Muchas gracias por su participación. Bienvenidos a todos. Y así dejo el lugar a nuestra querida senadora Lisbeth Hernández Lecona. Un aplauso, por favor. Muy buenos días. ¿Cómo están? Bien. ¿Están contentos? Está muy sobrio el evento porque, no crean que porque es un recinto legislativo, pues tengamos que estar muy serios, ¿verdad? Es importante que podamos disfrutar cada día. Es importante que podamos sentirnos contentos y a gusto de tener una oportunidad más de abrir los ojos, de despertar, de gozar lo más preciado que tenemos, que es la vida y es nuestra familia. Es por eso que me complace el día de hoy que podamos estar en este recinto del Poder Legislativo del Senado de la República y comentarles que es la primera vez en la vida del Senado que existe la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano. Esto es muy importante para la vida de las y los legisladores porque el núcleo más importante de la sociedad precisamente es la familia. Y lo dice la Constitución en su artículo cuarto. Por eso me congratulo que hoy nos acompañe la sociedad civil. Yo veo aquí grupos organizados que me han pedido que estemos abriendo foros y aquí está abierto estos foros para poder platicar y dialogar respetuosamente sobre los temas que acontecen en nuestro país. Así que saludo con agrado a las legisladoras, constituyente Aida Regui Ruiz, gracias. Ella es secretaria de la mesa directiva de la Constituyente, gracias a la diputada federal Norma Edith Martínez Guzmán, miembra también del Parlamento Latinoamericano en la Comisión de Niñas, Niños y Adolescentes. Es un gusto ver cómo impulsan ambas los temas que tienen que ver con la niñez, con la juventud, con las mujeres, pero sobre todo con la familia. Y nuestros ponentes, la investigación tiene que estar presente en la academia, los estudios científicos, estadísticos, y agradezco a la presencia del doctor Fernando Pliego Carrasco, investigador de la UNAM. Muchas gracias, doctor. Así también agradezco al doctor Alonso Trujillo, especialista en Derecho Constitucional y sobre análisis jurídicos de la institución familiar, así como al doctor Gordillo Meléndez, médico cirujano de la UNAM. Y pues bueno, veo muchas organizaciones de la sociedad civil, agradezco también aquí están secretarios técnicos y asesores de la Comisión de Familia y Desarrollo Humano. Está con nosotros llegando la senadora Marta Palafox, integrante de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano. Bienvenida. Senadora, pase por favor por acá. Bienvenida. Gracias, senadora. Ella es una mujer luchadora social que siempre ha apoyado y ha trabajado a favor de esta institución. Gracias. Adelante, bienvenida. Hoy en día, hablar de la familia resulta de suma importancia. La figura de la institución familiar tiene especial relevancia en todos los estados y estratos sociales, además de configurarse como pieza fundamental del desarrollo de nuestra nación. Es la célula básica de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Como lo establece nuestro artículo cuarto constitucional, el cual nos obliga a velar por la protección y desarrollo de la familia. Según sea la calidad de las familias, será la calidad de los ciudadanos. En la medida en que las familias no cumplen sus funciones básicas, surgen de ellas individuos con más carencias sociales, emocionales y morales. La institución familiar es una sólida fuerza de cohesión e integración social, de solidaridad intergeneracional, que desempeña un papel decisivo en la preservación de la identidad cultural, las tradiciones, la moral, el patrimonio y el sistema de valores de una sociedad. Hablar de la institución familiar en la actualidad no es nada sencillo. La situación actual por la que atraviesa ha traído consigo una serie de circunstancias que generan los principales problemas y retos que enfrentamos, por lo que resulta necesario conocer y analizar, bajo diversos estudios y panoramas, la importancia de esta institución. Las investigaciones realizadas en torno a la familia nos facilitan el conocimiento sobre la parte medular. Como es de su conocimiento, en la Comisión de Familia y Desarrollo Humano, se encuentran turnadas diversas iniciativas que reforman el artículo cuarto constitucional, por lo que escuchar a la ciudadanía, a la sociedad civil organizada, es fundamental para la toma de nuestras decisiones. Es por ello que, con el ánimo de abrir espacios públicos de participación para escuchar a todas las organizaciones civiles e investigadores reconocidos, esta Comisión de la Familia y Desarrollo Humano trabaja a favor de que se genere el diálogo entre la sociedad civil y gobierno, en aras de alcanzar un consenso que nos beneficie a todos. Estoy completamente segura que los aportes que se generen en este foro serán favorables para todos nosotros. Felicito a las asociaciones civiles por la participación y les reitero el compromiso de esta Comisión de que serán atendidas y escuchadas cada una de sus propuestas y posturas en torno al tema de familia. Hoy más que nunca necesitamos estar en el mismo rumbo, por el bienestar de nuestras próximas generaciones. Solo quiero hacer referencia de algunos temas en donde ustedes tienen que estar enterados y conocer, estudiar, socializar, concientizar de las decisiones que estamos tomando en ambas cámaras, tanto de diputados, federales, como senadores, como incluso hoy la constituyente de la Ciudad de México, que como ustedes saben, se está elaborando el proyecto de lo que será la nueva constitución de la Ciudad de México, que tenemos como límite el día 31 de enero del 2017 para que ésta sea aprobada. Y temas relevantes que tienen que ver con la familia que a lo largo de estos meses estaremos tocando, son situaciones que tienen que ver precisamente con su integración, con la forma ahora de dar vida, como es la maternidad subrogada, reproducción asistida, como es el caso de la regulación y legalización del cannabis, de la marihuana, del aumento del gramaje, si es para usos medicinales, si es para usos terapéuticos, temas que son de relevancia, como la trata de personas, el abuso infantil, el tema de pornografía infantil, de abuso sexual, de embarazos en mujeres adolescentes, del tema de adicciones, esos temas que vemos que han lastimado y que hoy en día vemos a una sociedad que se ha vuelto egoísta por el tema de solamente pensar por derechos personales. Y hemos olvidado los derechos colectivos. Hemos olvidado también el tema de ayuda solidaria, de conciencia. Estos temas que hacen que el tejido social se vea hoy lastimado. Estos problemas que hoy les he mencionado, que son base de nuestras discusiones, es ahí donde ustedes tienen que apoyarnos a participar. El que puedan darnos sus propuestas y el que podamos nosotros ver el sentir que tiene la sociedad sobre estos temas que hoy atañen, que lastiman a nuestra nación, y no solamente a México, sino a todo el mundo. Estos temas que tienen que ser discutidos, socializados, sin una democracia en la que vivimos, tienen que ser tomados en cuenta. Así que no me resta más que agradecerles a todas y a todos que hoy nos acompañen en esta mañana y que, quien guste también en la Asamblea de la Constituyente, el día 27 y 28 de octubre, se va a estar recibiendo las voces de la sociedad civil. Para quienes ustedes gusten, también tienen esa abierta, esa tribuna, para que puedan ser escuchadas sus propuestas. Así que sean todos bienvenidos a este recinto legislativo y espero que los temas expuestos en este foro sean de gran utilidad también para todos ustedes. Sin más preámbulos, siendo las 9 horas con 55 minutos del día 20 de octubre del 2016, doy por inaugurado el foro Importancia de la Institución Familiar en México. Gracias a todos por su asistencia. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Agradecemos el mensaje de nuestra querida senadora Lisbeth Hernández Lecona. Sabemos que México se sobrepondrá a todas las dificultades y tendremos una nación ejemplar. Damos también paso a nuestra primera participación que está a cargo del doctor Fernando Pliego Carrasco. Yo quiero leer un poco su biografía, ¿verdad? Él es doctor en Ciencia Social con especialidad en Sociología por el Colegio de México. Desde 1991 es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, donde coordina el Programa de Investigación sobre Familias y Desarrollo de las Sociedades Democráticas. También él participa en el Observatorio Internacional sobre Política Familiar. Él también es profesor en el Programa de Posgrado en Ciencia Política y Sociales de la UNAM. Es autor también de diversas publicaciones, entre las que destacan los siguientes libros. Las familias en México, familias y bienestar en sociedades democráticas, tipos de familias y bienestar de niños y adultos, las familias en Puebla, hacia una sociología de los desastres urbanos, participación comunitaria y cambio social, panorama de las organizaciones no gubernamentales en la Ciudad de México, el mito del fraude electoral en México, la asistencia privada en el Distrito Federal y guía comunitaria para la prevención de desastres. Los dos últimos en coautoría con Beatriz Avilés Garibay. Démosle un aplauso, ¿verdad?, a nuestro querido doctor Fernando Puebla. Bueno, bueno, muchas gracias senadora Lisbeth por esta amable invitación a los miembros del presidio y a todos ustedes, participantes y autoridades representantes que nos acuden ahorita a escucharnos. Pues miren, en el debate actual sobre el presente y el futuro de las familias, es importante que la discusión esté centrada en información, información dura, basada en encuestas representativas o en datos de tipo censal, no en información cualquiera. Como legisladores, como líderes de organizaciones de sociedad civil, es importante que las decisiones estén basadas en información sólida y no únicamente en el sentir, en la sensación individual y en lo peor de todo, en lo que me haya sucedido en mi experiencia personal. Lo que me haya sucedido a mí como persona cuando era niño o niña, en mi casa, con mis padres, es un asunto, es muy respetable, muy digno de tomarse en cuenta, pero no debe marcar las decisiones en un acto legislativo ni en un acto de gobierno. Es importante que el gobierno, en sus distintos niveles, tome en serio los procesos sociales, independientemente de lo que le haya pasado o le esté pasando en la vida a los tomadores de decisión. Y desde luego, independientemente, si en mi vida adulta he tenido rupturas, cambio de familia, etcétera, eso es una cosa. Yo tendré mis razones muy respetables y muy dignas de considerar, pero son para mí. El acto legislativo no debe tomar en cuenta esa información sobre mi historia personal, ni sobre mis pareceres, ni mis gustos. Eso es muy importante. En este debate informado sobre el presente y el futuro de familia, hay que tener en cuenta cuatro, yo les recomiendo tener cuatro hechos sociales, fundamentales, tenerlos en consideración. El primero es este que dice, y yo no veo desde aquí, creo que sí que tampoco ustedes ven desde allá, pero mis lentes están bastante mal. Dice, la familia y la institución sociocultural más importante en las sociedades democráticas. Este es un hecho social. Lo sabemos a través de muchos métodos. Esta es la encuesta mundial de valores de 2010 a 2014. Se aplicó en 60 países, y en cada país es representativa de la población, porque se levantaron más de mil cuestionarios. En México lo levanta un académico del ITAM. En el contexto, en los 60 países, implica países desarrollados, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, Australia, Japón, países medios, como puede ser México, Brasil, países pobres, de América, de Asia, de África, de Europa, de muchos países, de muchos lugares. El 90.7% dice que la familia es un tema muy importante. El trabajo, 60.8% lo dice. Religión, 48. Amigos, el 46. Tiempo libre, 36%. Y la política, solo el 14.8%. No quiere decir que la política no sea importante, pero en las prioridades de la gente queda claro. ¿Y qué está reflejando esta encuesta? Un rompimiento creciente. entre el mundo de la política y el mundo de la vida cotidiana de la gente. Eso es lo que muestra esto de manera dramática. Cuando lo aplicamos a México, México tiene una visión todavía más familista, el 97%. 97. Cada 100 entrevistados dijo que la familia era muy importante. El trabajo, el 87. Religión, 58. Amigos, 38. Tiempo libre, eso sí, 59. Estamos bastante por arriba de la media. Somos muy pachangueros, pero también calurosos con los demás. Y la política igual de baja, 17%. Entonces, fíjense lo importante del tema de la familia. Las decisiones mal tomadas sobre la familia necesariamente impactan en la relación entre gobernantes y gobernados. hay muchas otras encuestas que se han hecho en México. Esta es la encuesta de capital social en el medio urbano. La aplicó la Secretaría de Desarrollo Social, 8.854 personas. Y a la familia le dan 8.8% de calificación. Después sigue el ejército, sigue la iglesia, después pasa el presidente, reprueba los órganos de justicia del país. Esta, le hizo mi instituto, el Instituto de Investigaciones Sociales de UNAM con el DIF y en la encuesta nacional de familia y vulnerabilidad y la familia se presenta como el 56% que es la principal fuente de apoyo económico. Estamos hablando de temas extraordinarios. Cuando necesita una ayuda en una situación de emergencia, el 56% dice que la familia. Dicen, bueno, la mitad sí, pero la otra mitad están todos los demás. Bancos, cajas de ahorro, prestamistas, amigos, etc. Entonces, eso es importante decirlo. En esa misma encuesta se preguntó sobre cuando hay una discapacidad de una enfermedad en el hogar, ¿a quién se le busca la ayuda? ¿A quién se busca la ayuda? Sobre todo la familia, el 86% dijo que la familia. Desde luego no se deja de reconocer la importancia de los médicos, de un servicio hospitalario bueno, pero ustedes han visto la gente que va a un hospital y no tiene familiares juntos. La soledad. mucho del asunto de la eutanasia activa que andan buscando son experiencias de soledad. En esa misma encuesta se preguntó sobre quién ha ayudado a cuidar a los niños. Apareció un familiar, la abuela, la hermana, también el 84% de eso. Esta es una encuesta que hizo el DIF en 2005 muy grande y dice que la familia es la principal fuente de apoyo emocional, el 76% de los entrevistados lo dijeron y ahí un rol fundamental es la mamá. Y esto pasa aquí en México y en países muy modernos como puede ser Holanda o Noruega. Esa terapia con mayúsculas y entre comillas que se da en el encuentro sobre todo de la mamá con los hijos es fundamental y no sustituye y no es sustituida por la terapia profesional y mucho menos cuando la mayoría en este país no tiene para una terapia profesional. Ahora la parte buena de estos aparatos es que permite una comunicación entonces incluso si la mamá anda por en otro lado puede haber una comunicación en situaciones si se sabe manejar. Y en una encuesta que hizo gobernación en 2008 a 4.300 individuos la familia parece como la principal fuente de socialización política. ¿Por quién se vota? ¿Contra quién se vota? ¿Qué se opina? El 50% lo ve en el hogar la otra mitad están todos los demás está el profesor el líder de opinión el líder de los medios los amigos las iglesias en la otra mitad están todos los demás entonces para una cantidad muy importante de población es la familia. Entonces hay que tener presente este hecho social cuando se discute la familia no es un dato que dependa de qué parte la importancia de la familia no depende de qué partido le van o qué partido político votan no depende de qué si ustedes se consideran de izquierda de derecho o de centro no depende de si se consideran progresistas o conservadores la importancia de la familia es un hecho social y así deben ser considerados y tiene su dinámica y si esa dinámica no es apoyada por el poder público lo que pasa es lo de la primera de la encuesta mundial de valores pues un camino es el de la sociedad civil y otro es el camino de la política es un factor fundamental de ruptura para entrar en el tema de la familia ustedes necesitan considerar un segundo hecho es que en la actualidad hay una presencia cada vez más frecuente de diferentes tipos de hogares esto es muy importante hay un cambio impresionante estos son los datos del censo de población de 2000 y 2010 y la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares en 2000 de población casada joven de 18 a 29 años 34% estaban casados 14 años después menos de una generación pues de la generación de internet 18.9% hay una caída impresionante en matrimonio en 2000 14% vivía en unión libre de los jóvenes adultos de 18 a 29 años 14% en 2014 21% como son encuestas y datos de censo son muy precisos 14 años después hay más jóvenes que viven en unión libre claro que si suman los dos es menor que en 2000 porque hay más solteros pero así es el cambio es impresionante en menos de una generación hay un cambio notorio esta es la cantidad de divorcios por cada 100 matrimonios en 1980 eran 4.4 en 90 7.2 por cada 100 en 2007 4 y en 2010 15.1 en 2014 ya son 19 o sea prácticamente 5 2 de cada 10 o 20 de cada 100 que se casan se divorcian sin considerar las separaciones pueden ser un montonal y sin considerar las separaciones en la unión libre entonces podemos decir que hay una revolución completa en lo que se entiende por la vida de pareja y esto cambios suceden en todos los países donde se ha analizado el tema en Gran Bretaña en el 2008 44% de las mujeres tuvieron sus hijos sin haberse casado en Estados Unidos en 2013 32.5% de las familias con hijos menores de edad están encabezadas por mamás y papás solos y de los afroamericanos el 62% viven con de los muchachos de los muchachitos menores de edad viven con mamá sobre todo mamá sola porque es más o menos 5 a 1 fíjense entonces hay un cambio hay un cambio profundo y ante esto podemos tomar dos opciones una es la que toma ciertos medios que simplemente dice no pasa nada es el ejemplo de la modernidad los cambios que observamos son ejemplos de la modernidad pero son ejemplos de la modernidad o son ejemplos de procesos de disgregación social y como como sostenemos una u otra idea pues nada más con encuestas y datos de tipo sensual no hay otro no por ocurrencia ni por lo que me haya sucedido en la vida entonces el tercer hecho social es este las familias de tipo diferente tienen consecuencias diferentes en el bienestar de adultos y niños en 2012 terminamos el primer estudio teníamos 351 estudios científicos eran publicados en revistas académicas o entidades oficiales fueron los que alcancé a recolectar no creo que quiere decir que sean todos pero si son todos los que tuve y ninguno lo me dice de él porque los resultados no metí todos y seguramente son mucho más son más los metí todos los que encontré todos estaban publicados en revistas científicas o eran de entidades oficiales por ejemplo aquí eran del INEGI o de la Secretaría de Salud de Salud etcétera me dice mi hija que donde estoy se va a tener que esperar dice publicados en revistas académicas o entidades oficiales aquí es INEGI la Secretaría de Salud el Instituto Juan Ramos de la Fuente etcétera de 13 países democráticos entonces estaba investigada Australia Brasil Canadá Chile Colombia Estados Unidos España Holanda Japón Nueva México Perú Reino Unido todos estaban basados en encuestas representativas de 800 casos o más con datos de tipo censal y todos habían sido realizados de 1995 en adelante ahorita en más o menos en unos 3 o 4 meses esperamos sacar un servicio por internet de toda esta base de datos del Observatorio Internacional de Política Familiar ya tenemos arriba de 500 publicaciones e incluye datos también de Alemania de Corea del Sur y de Nueva Zelanda ¿Qué encontramos ahí? bueno estos son la investigación de 2012 eran 30 casos de investigaciones en Australia 5 en Brasil Poquitas Canadá 59 Chile 5 Colombia 3 España 16 Estados Unidos 113 Gran Bretaña 37 Holanda 39 Japón 9 México 6 Noruega 26 y Perú 3 después les voy a comentar algo de esto les digo que ahorita ya van más de 500 van como 507 en ese momento obtuvimos 3300 registros de información estadística basadas en encuestas fuertes y en datos de tipo CESAR y esa decían que el 84.9% de los registros de información señalaban que las familias donde la pareja estaba casada y los niños vivían con su papá y su mamá tenían mejor bienestar y sólo el 1.2% decía lo contrario hay que interpretar bien este cuadro porque después no lo han interpretado bien no es que sean 84% más mejores sino que vamos a suponer que juegan 100 partidos de fútbol 84% los ganan las familias con papá y mamá y con pareja casada y sólo 1.2% los que no son así y los demás datos significa que 91.8% jugó mejor la familia con papá y mamá y con hijos propios pero no ganó 2.9% jugaron mejor los otros pero no ganaron y 1.2% quedaron tablas hay que interpretarla porque después veo opiniones y no es que son 84% más no ganaron 84 partidos y los ganaron en todo en educación hay menos deserción escolar y mayor desempeño en matemáticas y lectoescritura cuando la pareja está casada y cuando los niños viven con su papá y su mamá hay menos violencia menos abusos sexuales menos suicidios los padres se llevan mejor con los hijos cuando están los dos eso es notorio porque la vida es más fácil las parejas casadas tienen mejor relación de solidaridad entre ellas que cuando viven en cohabitación libre hay menos enfermedades de transmisión sexual y menos embarazos adolescentes es algo que había que meter en el programa ese de embarazo del gobierno que no considera la familia absolutamente nada y es mentira dice en una pequeña pariente que solo hay un estudio ¿no hay un solo estudio? ¿un solo estudio? por favor hay un montón de estudios de ese tema hay menos depresión y ansiedad y conductas semejantes hay más salud física salud física especialmente los hombres se cuedan más casados tenemos un notorio mejoramiento cuando nos casamos que cuando vivimos en unión libre y somos solteros nos da menos a la pachanga el viernes y el sábado eso sí como la familia es estable mejoran los ingresos el trabajo es más estable la vivienda mejora hay menos adicciones notoriamente y la gente se dice que tiene mejor bienestar subjetivo y aquí siempre les cuento la anécdota porque eso me lo hicieron en la universidad se levantó un alumno y me dijo a ver profesor no es que las parejas casadas sean más felices son menos tristes bueno pues es es lo mismo prácticamente ¿no? o sea son nosotros son más tristes que nosotros bueno es impresionante la información y esto pasa en Australia en Brasil en Canadá en Chile en Colombia en España en Estados Unidos en Gran Bretaña en Holanda en Japón en México en Noruega en Perú en Alemania en Nueva Zelanda y en Corea del Sur pasa lo mismo entonces más allá de nuestras valiosas distinciones culturales desde nuestras diferencias en nuestras estructuras de organización política nuestros grados de desarrollo es una constante es una constante que la experiencia humana con familias fuertes beneficia a todos seamos el sistema social que seamos aquí nada más unos ejemplos la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones de los hogares en DIR hizo una muestra de 83 mil personas en 2006 y encontró que había problemas de violencia física casada por el hombre contra la mujer en las parejas casadas y religiosamente por las 12 y sí hay un sector de parejas muy grave pero cuando vivían en unión libre aumentaba 80% no hay rastro en ninguna sociedad analizada que la cohabitación en unión libre sea una muestra de una ampliación de las relaciones de respeto de los valores democráticos de una sociedad en todas las sociedades donde se ha analizado la diferencia entre matrimonios y unión libre o cohabitación y unión libre o le llaman de otra manera siempre hay una regresión en las experiencias de vinculación en todas sea Holanda Australia Canadá Gran Bretaña en todas en el momento de la cohabitación libre no existe un estudio que muestre que sea un avanzado estructura de relaciones en la sociedad porque lo que olvidan los críticos es que quien más ha cambiado son los matrimonios en promedio hay matrimonios que todavía tienen una estructura de relaciones muy patriarcal y uno es muy violenta pero los que han aprendido a coexistir de manera solidaria y equitativa quienes más han aprendido son los que se casan entonces cuando dice el matrimonio tradicional no momento quien más ha aprendido del programa de un vínculo de equidad y de igualdad entre hombre y mujer son los casados en promedio quienes apoyan y defienden a la familia constituida por matrimonios no son emisarios del pasado son los que en promedio más logran reconstruir las relaciones en un proyecto de futuro no son los tradicionalistas y no existe ningún estudio extranjero sobre violencia que muestre lo contrario ahora frecuentemente oigo es que lo que pasa es que las casadas se callan más no traigo y las de la unión libre hablan más bueno no traje aquí debo meterla los estudios sobre violencia de asesinato contra mujeres es cinco o seis veces mayor contra las que viven en cohabitación en unión libre que contra las casadas porque no sé si ustedes han tenido la experiencia o han visto a alguien cuando hay una familia unida y el marido le mete la mano a la hija van los hermanos y se lo ponen pinto en cambio la cohabitación en libres la violencia y se experimenta sola bueno esta es una encuesta que hicieron en Estados Unidos sobre este abuso sexual contra niños y este fue uno de los estudios que originó mi cambio de tema en la universidad porque venía 25 años tratando el tema de participación comunitaria y decidí por este estudio y otros factores meterme en ese año el congreso de Estados Unidos le mandó a hacer un estudio y lo coordinó el doctor Sedlak cuarto estudio nacional sobre incidencia de abuso y negligencia contra los niños en MIS 4 ese se entrevistaron 16.800 casos documentados judicialmente y ese solo año se estima que hubo 130.000 casos de abuso sexual en Estados Unidos cuando vivían cuando vivían con mamá y papá biológicos y casados había casos espantosos había sucedido abuso sexual pero cuando los papás eran padrastros o las mamás madrastras subía 8.5 veces la proporción de casos si ambos padres cohabitaban en unión libre 4.7 la proporción mayor si el papá o la mamá vivía en unión libre con otro que no era padre o madre del hijo subía 19 veces más la proporción de casos mamás o papás son los 4.7 y personas diferentes a sus padres 8 fíjense no da lo mismo creo que hay que decirlo la mayoría no hace nada pero igual la mayoría de las mujeres que tienen que no se esculta no les da cáncer es verdad hay que escultarse la mayoría de los muchachos que toman tomados manejan tomados no chocan ni matan a nadie etcétera o sea no es el criterio el criterio es la incidencia el riesgo y es lo por lo cual se toman medidas porque aumenta el riesgo se tomaron a todos los niños nacidos en 82 en Noruega y se les sigue y estos son datos sensales porque en Noruega existen datos sensales de muchas cosas cuando los niños viven con papá y mamá aquí no distingue casados en cohabitación 8.9 han cometido delitos asaltos en casas allanamiento de moradas venda de drogas ilegales pleitos carchigeros pero cuando no viven con su papá y su mamá sino padres divorciados separados o solos con segundas noctas etcétera 21% es impresionante eso pasa en Noruega que pasará en nuestros barrios pobres que junto a este problema se mezcla el tema de la pobreza que estará sucediendo México de sesión escolar este es el pocos estudios longitudinales que se han hecho en México 8.400 lugares que sí que se toma la población y se le vuelve a investigar la misma varios años después 2002 2006 cuando los niños vivían con papá y mamá 9% desertada de la escuela secundaria si no vivían con papá si su mamá era divorciada o separada 17.4% entonces hay muchos datos es impresionante sistemática la información el hecho social 4 que deben tener en cuenta ustedes y con esto esta última sección terminó es que deben de quedar claro que las sociedades democráticas el vínculo de pareja entre hombre y mujer es lo determinante 99% de los hogares encabezados por parejas están integrados por un hombre y una mujer casados o viviendo en unión libre y solo .15% o sea 1.5% de cada mil o 1.22% de cada están por parejas del mismo sexo este es un relato que se repite en toda la sociedad donde se ha analizado podemos decir que las parejas que determinan el bienestar y los problemas de bienestar en las sociedades democráticas son las parejas de hombre y mujer en Alemania en 2009 según el buro de censos solo 3 de cada mil hogares encabezados por parejas eran del mismo sexo 3 de cada mil en Australia 7 de cada mil según en 2011 según la oficina de estadísticas en Brasil 1.5% de cada 1.5% según el censo de 2010 pero hay que tener en cuenta que especialmente el censo de Brasil se hizo con mucho de la preocupación de detectar este sector en Canadá 6 de cada mil según el censo de 2006 en Estados Unidos 9.4% de cada mil o sea 1% según la American Community Survey que es una encuesta de 3 millones de gentes casi en cada año Holanda 1.22% en 2005 Irlanda 2.4% de cada mil México 3.4% de cada 100% según el censo Nueva Zelanda 7 de cada mil y Reino Unido 1.2% o sea los hogares encabezados por parejas son la impronta general es parejas de hombre y mujer eso no quiere decir que como sociedad democrática no se deba atender las otras de ninguna manera pero ¿cuál es la magnitud? ¿dónde existe la la preocupación? eso es lo que hay que tener en cuenta una democracia debe decididamente apoyar a las minorías pero su razón de ser de la palabra democracia es el velar por la mayoría sin descuidar las minorías no al revés no existe porque entonces no sería democracia y el problema fundamental de lo que está haciendo ahorita no es que no haya que ser solidarios con la población que establece relaciones entre parejas del mismo sexo hay que ser solidarios pero por eso se deja de tomar medidas para tener a la mayoría no hay una sola línea en el programa educativo del gobierno federal orientado a que aprendan a convivir mejor hombre y mujer si hay varias líneas en contra de la violencia estamos de acuerdo eso es muy bueno pero no hay una sola párrafo donde le enseñan a los muchachos a entender mejor a las muchachas ni a las muchachas a los muchachos o sea no hay tratamiento de la relación hombre mujer en el aspecto creativo no en el aspecto de contención contra la violencia como les decía ¿cómo es posible que no haya una línea educativa para que los hombres entiendan mejor a las mujeres y las mujeres a los hombres es impresionante no se deja de atender la realidad de la dinámica hombre mujer en nuestra sociedad es impresionante esa esa ceguera y además no existe información científica que muestre la presencia de semejanzas funcionales o demográficas entre las parejas formadas por hombre y mujer y las parejas del mismo sexo en relación a los niños no hay un solo estudio apoyado por encuestas fuertes o sexo que diga que a los niños les da lo mismo vivir con papá o mamá o convivir con parejas del mismo sexo no hay uno el único la escuesta de leyes la escuela de leyes de la universidad de colombia tiene una página especializada en estudios de parejas del mismo sexo y niños tiene 78 publicaciones y me puse a observar a leer las 78 y dice en su página principal dice 74 dicen que no hay nada y solo 4 dicen que si hay problemas y me metí a estudiar las 74 esas 74 ¿saben en qué está basada? en 50 casos en 70 y después muestra esa conveniencia por ejemplo el famoso estudio el más famoso del mundo lo hizo la universidad de Melbourne en Australia ¿saben dónde reclutaron su muestra? en los círculos de la comunidad gay y lo presentan como el máximo ejemplo de que no pasa nada solo 4 estudios tenemos de que hablan que si hay diferentes consecuencias y esos son los 4 exactamente que ellos señalan que son los que no opinan entonces son los son el doctor Marley Nerus en 2012 o Allen en Canadá en 2013 y el doctor Allen Silis en la universidad en una universidad de América de Estados Unidos ¿se me fue el nombre? también señala y estos estudios muestran sistemáticamente que los niños que ya es muy chiquito no se hagan sistemáticamente que los niños que vivieron las personas que vivieron de niños con parejas del mismo sexo en un periodo corto o largo de su vida tienen notoriamente más experiencias de abuso sexual no digo que por la pareja más pensamientos suicidios más enfermedades de transmisión sexual más presentación a las autoridades por cometimiento de actos ilegales etcétera eso muestra y los estudios del doctor Douglas Allen muestran los problemas escolares y el doctor Silis muestra también distintos problemas la información ¿por qué? porque ya se hace saber que para los niños es mejor vivir con papá y mamá punto y por eso cuando la Suprema Corte dice en el Acción de Inconstitucional 2010 del 16 de agosto de 2010 párrafo 340 dice esta Suprema Corte concluye que no solamente no existen datos duros sino que ni siquiera existen elementos que sustenten una duda razonable de que bla 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 se ponga en río el interés superior del niño es cierto que no existían estos estudios estos cuatro que les menciones pero era sistemáticamente la información sistemática la información que decía que era conveniente que vivieran con papá y mamá y que si ellos estaban casados mejor ¿cómo que no existían datos duros? ¿cómo que ni siquiera elementos que sustenten una duda razonable por favor o están mienten eso sí mienten pero mienten deliberadamente o por ignorancia bueno el estudio se los hizo unos colegas de la UNAM que dice Instituto de Investigaciones Jurídicas y yo sí me atrevo a decir estos colegas de la universidad mienten y mienten por ignorantes al menos no sé si deliberadamente o por ignorantes porque no existe información lo que me faltaron fueron ayudantes para entregarles mucho más información la investigación dice yo sola hasta últimamente una fundación me está apoyando con un ayudante que agradezco mucho que no existe información por favor ¿y por qué? ¿y por qué es así? porque como especie humana el Homo Sapiens lleva 100 mil años historia y el Homo Sapiens Sapiens como 30 mil y siempre ha sido así o sea se necesita un hombre y una mujer en la génesis de la ideografía individual es un dato y eso no lo va a cambiar las corrientes culturales de los últimos 20 años no lo va a cambiar igual y con esto termino igual que hay que pensar ecológicamente la relación entre sociedad y naturaleza y si no resolvemos el problema ecológico la protección del medio ambiente ponemos en peligro nuestra existencia como humanidad también la sociedad como tal tiene una dimensión ecológica que se necesita recrear con espíritu de equidad y solidaridad y ese nivel de ecología la ecología humana habla de la importancia del vínculo entre hombre y mujer es un dato socioecológico que hay que reconstruir y llevarlo a la plataforma cultural de los debates en las políticas y en los parlamentos de nuestros países muchas gracias agradecemos la participación del doctor Fernando Pliego Carrasco investigador del UNAM y también damos la más cordial de las bienvenidas a la senadora Hilda Ceballos procederemos a la entrega de un reconocimiento por su gran labor y por su trabajo por las familias al doctor Fernando A continuación nos preparamos para escuchar un mensaje de la diputada federal Normedid Martínez a quien les pido por favor que la reciban con un gran aplauso muchas gracias muchas gracias muy buenos días a todos muchas gracias especialmente a nuestra senadora Lisbeth que siempre ha estado comprometida con el tema de la familia de palabra y de hecho y eso es algo que celebramos profundamente en México todo el país lo celebramos gracias por eso gracias a todo el presidium que hoy está aquí presente a cada uno de ustedes a nuestros ponentes que nos enriquecen profundamente porque una cuestión es la opinión o como bien lo decía el doctor Pliego la propia experiencia de vida de familia y otra cosa es el tema de la investigación profunda cuando abordamos estos temas es sumamente importante ser muy puntuales en la investigación y no poner en riesgo lo que finalmente es lo más valioso de un país que es precisamente su gente a mí me gusta pensar en la ética del cazador me hubiera gustado estar por ahí platicando con los ministros y darles alguna idea con respecto a eso cuando un cazador sale a hacer su trabajo o su hobby tiene muy claro que no puede disparar hasta no estar plenamente seguro que se trata de la presa que busca no puede decir yo pensaba porque el riesgo de hacer daño es alto está frente a un arma que puede privar la vida a un ser humano en ese sentido si tenían por lo menos si no tenían la claridad que es lógica elemental es sentido común es inclusive sabiduría infantil el valor de la familia si no tenían esa claridad que importante hubiera sido que por lo menos hicieran caso a la ética del cazador y se detuvieran a quien estaban haciendo daño o a quien terminan haciendo daño es a quien es nuestra constitución mandata que debemos de proteger en primer lugar el artículo cuarto constitucional dice claramente el estado tiene que velar por el interés superior del niño y entonces cuando esto está en riesgo la respuesta es muy sencilla no se puede dar pasos hacia lo que lastima e inclusive hacia lo que puede generar un daño profundo para el resto de la vida hablar de familia no es hablar de un tema romántico o de moda hablar de familia es hablar del tema del tema esencial que construye a una nación hablar de familia es hablar de lo más importante que tenemos es nuestro capital fundamental para el desarrollo del resto de las cuestiones la tecnología la agricultura la economía cualquier cuestión de la que nosotros hablemos pasa necesariamente por el tema de la familia inclusive hace unos meses estuvimos en la Cámara de Diputados algunas sesiones extraordinarias para abordar las cuestiones de corrupción y bueno eso pasa por el tema de familia si en casa no te enseñaron a no robar no te enseñaron a no matar no te enseñaron a buscar lo mejor para el prójimo no hay una legislación que pueda asegurarlo esto se aprende esto se vive esto se obliga desde la experiencia de familia efectivamente en México tenemos muchas situaciones familiares y eso tendría que ser una señal fuerte de alarma para nuestro país para el Estado mexicano efectivamente el incremento en los divorcios que además se ve facilitado cuando se banaliza el vínculo matrimonial desde lo civil o desde lo religioso es una señal de alarma efectivamente también es una señal de alarma que hoy cada vez más niños nazcan fuera de un hogar conformado por un papá y una mamá es una señal de alarma pero que esas situaciones se den en México no justifica que dejemos de abonar es más que empecemos a abonar porque también es cierto la familia está presente 17 veces en esta constitución que hoy estamos a punto de celebrarle su centenario 17 veces aparece pero no hay políticas públicas no hay programas no hay una legislación fuera del tema asistencial que promueva de manera clara y contundente el tema de familia esas situaciones familiares que no podemos juzgarlas de ninguna manera no estamos aquí para decir es que esto pasa al interior de estas familias esas situaciones familiares nos tienen que urgir a legislar cada vez con más fuerza en el tema de familia estas situaciones familiares implican que no tenemos que adaptar la legislación a la realidad sino que tenemos que tender a formar un México en donde la familia sea sólida en donde la familia sea fuerte en donde cada vez más tengamos hogares en donde los niños puedan decir papá te necesito mamá te necesito y ahí están para responder a su necesidad necesitamos que la agenda de familia se coloque en el centro de la política pública de México hoy no está hoy no se encuentra ahí y mientras la agenda de familia no se encuentra en la política pública no daremos respuesta a las cuestiones cruciales para el desarrollo de nuestro país este foro algunas personas cuando se hacen foros subestiman la riqueza este foro es muy valioso porque se trata de voltear a ver temas que se dejan a un lado cuando son los más importantes por eso te vuelvo a felicitar senadora y agradezco que haya mujeres fuertes, valientes, guerreras y hombres también celebro que haya hombres y mujeres guerreros, valientes que pongan en el centro de la discusión la familia o no es así queridos amigos muchas gracias agradecemos ¿verdad? a la diputada Norma Edith y también de la misma manera quiero dar el uso de la palabra a la diputada constituyente Aida Reguí a quien les pido que le honremos con un aplauso por favor muy buen día tengan todos ustedes estamos muy contentos de que estén apoyando este tipo de foros empezando por nuestra amiga querida senadora Liz que gusto estar aquí en este foro en este lugar con la senadora diputada el doctor que nos abre los ojos de lo que estamos viviendo en la actualidad y de verdad que si yo estoy muy asombrada de todos los adjetivos que se están utilizando en el proyecto de constitución anoche estábamos ahí en la tarde Lisbe la senadora Lisbe Dillon en la carta de derechos y es impresionante el grupo de mujeres que estamos ahí pero con ciertas tendencias quiero ser sabia en las palabras que ocupo pero quiero ponerles un ejemplo de lo que hoy nos incumbe a todos los que estamos aquí en el foro la importancia de la familia y creo que los que estamos aquí tenemos muy clara la palabra familia y sabemos y estamos de acuerdo con lo que hemos escuchado sin embargo sí que tenemos que hacer más que escucharlo poner en práctica lo que hoy estamos escuchando pero le voy a dar un ejemplo de lo que el proyecto de constitución quiere que quede establecido para las familias se han utilizado palabras por ejemplo estábamos viendo que en el proyecto ellos hablan el derecho a la vida debe de reconocerse desde la fecundación esa palabra la han cambiado desde la concepción y parece que suenan iguales sin embargo eso quiere decir que la mujer tiene uno de los artículos en el proyecto de constitución no que nosotros lo estemos respaldando pero por eso estamos ahí en la constituyente para modificar para proponer iniciativas que de dicho de paso les invitamos a que ahorita es el mes de que toda la ciudadanía pueda meter iniciativas yo les recomiendo que sean acerca de la familia para tener más peso ahí las cuales ayer ya se canalizaron a las diferentes comisiones tenemos ocho comisiones ahorita en la constituyente y obviamente la mayoría que hablan de la familia pues entran a la comisión de derechos humanos para que se apuren a hacer o las que ya tienen en mente sustentarlas todo lo que se tiene que hacer y ahí está la convocatoria en la página pero fíjese dice aquí el artículo 10 ciudad de libertades y derechos ya desde ahí el apartado E derechos reproductivos dice aquí toda persona tiene derecho a decidir de manera libre e informada tener hijos o no es decir le dan la opción a la mujer de que pueda abortar en nuestras propuestas dice así se modificará el mismo artículo en favor de la vida excluyendo palabras los adjetivos que hoy le han puesto en las cuales deja abierta la posibilidad al aborto para nosotros quedaría toda persona tiene derecho a decidir de manera libre e informada a tener hijos con quien y el número e intervalos entre estos sin coacción ni violencia etcétera en algunas si estamos de acuerdo pero en esta no ahora le quiero decir para nosotros sería una ciudad no de libertades porque eso permite ya no solamente una libertad sino un libertinaje en que todos pueden hacer lo que quieran entre de esas de esas palabras medias raras que hemos dicho que están ahí y que yo platicaba con el hermano de Edith de la diputada le decía oye explícame eso de igualdad sustantiva una palabra que está ahí muy peligrosa y cuando me dice todo el significado digo como es posible verdad que puedan poner este tipo de adjetivos en donde hace pensar que la persona pues puede hacer lo que quiera cuando quiera y a la hora que quiera y ya déjese que se pone un tatuaje cosas así no desde los niños es un atentado contra la familia porque los niños en un futuro si nosotros permitimos digo nosotros los que estamos aquí que esto pase va a ser realmente un atentado muy fuerte contra la familia porque los niños si ellos quieren ser niñas pues ellos pueden ser pueden ser niñas aunque hayan nacido como niños pues como va a ser un derecho de los niños que también ahí está la diputada verdad viéndolo ahora ya cambiaron de niños niñas y adolescentes que son términos que nos quieren enredar como para parecer que somos una ciudad progresista retrógrana y que no es así yo estoy de acuerdo con lo que dijo el profesor verdad doctor en cuanto a las estadísticas que nos dan nos sirven como elementos para esta constitución de hacer ver que hoy por hoy la familia es lo más importante de un hombre una mujer con sus hijos y de que estén unidos otra que queremos modificar es el artículo 8 donde le pondríamos una ciudad de derechos el varón y la mujer son iguales ante la ley esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia fíjese la protección de la familia por ello es que tenemos que apoyar todas estas iniciativas para decir de alguna manera no podemos decir no pues es que sí la familia tenemos que hacerla como estamos marcando aquí toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa toda persona tiene derecho a la identidad y a una familia a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento en todas las decisiones y actuaciones de la familia y del estado se velará y cumplirá con el principio de interés superior de la niñez y de ser una nacional familiarmente responsable garantizando de manera plena sus derechos los niños y las niñas tienen derechos a la satisfacción de sus necesidades de alimentación salud educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral siendo la familia como ya bien lo dijeron la primera institución formadora y educadora de principios y valores en sus miembros este principio deberá guiar el diseño ejecución seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez y quiero cerrar con esto estamos anotando un tercer punto que es la familia como base de la sociedad y estamos anotando este párrafo a raíz que la sociedad con el actuar de los años ha ido en detrimento creemos que la familia es el pilar en el cual nos puede salvar ¿cuántos están de acuerdo? ¿verdad? como lo dijo bien la señora estamos aquí también para apasionarnos para velar por el cuidado de la familia salvar ya que los principios y valores que se enseñan en el seno familiar podrán ayudar a tener mejores ciudadanos que vivan en sociedad este es el principio esta es la ley que nosotros queremos que quede en la constitución en algunas cosas de la familia porque hay más ya ahora tan solo la pura palabra familia si nosotros no cuidamos esa palabra pueden decir las familias entonces para ellos pueden ser la familia dos mujeres dos hombres con sus hijitos para ellos van a ser familia y bueno obviamente quieren todos los derechos que una familia de un hombre y una mujer con sus hijitos legalmente casados quieren tener por lo cual obviamente respetamos porque somos una ciudad de respeto somos ciudadanos de respeto pero también tenemos que decir cómo vamos a querer que nos respeten y también cómo vamos a decidir también respetarlos a ellos en la constitución no se maneja la palabra familia en ningún aspecto fundamental es por ello que nosotros colocaremos la palabra familia en artículos que consideraremos fundamentales obviamente están como bien lo estamos diciendo todos los artículos el artículo 3 nosotros decimos la ciudad tiene una composición familiar yo aquí en nuestros escritos juntamente con nuestros asesores pues empezamos a ver a modificar esos artículos y en esos estamos poniendo siempre la familia el presupuesto cuyo presupuesto es el derecho a la vida desde la fecundación y el desarrollo de la sociedad un entorno familiarmente responsable una composición familiar familias que conforman sus pueblos comunidades etcétera es decir estamos a favor de que la familia se siga respetando y que estos principios queden establecidos en la primera constitución de la Ciudad de México donde estamos todos inmersos y que hoy yo hago un exhorto a todos y cada uno de ustedes que pongamos nuestro granito de arena yo creo que desde este recinto y desde el órgano de los senadores y de nuestras amigas senadoras están haciendo todo lo posible y que nosotros desde ahí de la constitución vamos a pues también pedirle a Dios que nos ayude también en esta labor porque creemos en esos derechos de la familia y hoy por hoy creo que estamos a tiempo ¿cuántos creen que estamos a tiempo? que si nos unimos ciudadanos organismos asociaciones toda la sociedad civil y no solamente hacer marchas como las hicimos sino ahora de verdad les invito para que lleven iniciativas de la familia porque se están turnando a las comisiones en donde estamos creyendo que ahí se van a trabajar y en los próximos días vamos a empezar ya desde ayer empezamos con la de derechos humanos y vamos a seguir con todas las comisiones pero si hoy por hoy pues nosotros como al menos en mi en mi caso como diputada constituyente y que también la senadora es diputada constituyente estamos haciendo ahí nos unimos no crea que no y y platicamos y vemos esto que si está difícil porque aunque son minoría están bien organizados saben lo que tienen que hacer tienen gente experta pero creo que nosotros tenemos algo más que eso ¿cuántos lo creen? creo que nosotros podemos hacer un cambio para que esa constitución vaya impregnado de hombres y mujeres de una generación que queremos salvaguardar la integridad de nuestras familias y creer en lo que están haciendo nuestras amigas diputadas nuestras amigas senadoras los profesores todos los que estamos aquí hoy y que podamos ver sus iniciativas ¿cuántos van a aplicarse a estudiar a llevar? vamos por estas iniciativas desde la desde la sociedad civil para que nosotros las podamos transformar en un papel que quede en nuestra primera constitución de la Ciudad de México muchas gracias muchas gracias senadora muchas gracias a todos gracias vamos a dar el lugar a la querida senadora Hilda Ceballos Llerenas quien nos compartirá un muy breve mensaje muy buenos días a todas y a todos ustedes saludo a las compañeras que están en el presidium en especial a la compañera a la senadora Lisbeth Hernández Lecona por ser una mujer sensible que trabaja mucho por los valores de la familia yo quiero hablarles como una persona no como una legisladora yo quiero hablarles como una madre de familia yo quiero decirles en lo personal que el valor fundamental en una sociedad el núcleo que fortalece a un país es la familia y quienes tenemos que hacer la tarea desde el hogar muchas veces culpamos al gobierno culpamos a los legisladores de lo cual ya se ha hecho mucho por muchos años y que bueno que se siga aportando porque la sociedad va evolucionando las redes el internet los valores que han ido cambiando todo eso es muy importante pero lo más importante es que cada uno de nosotros nosotras los hombres las mujeres desde su núcleo inmediato que es el hogar seamos ejemplo de valores creo que la tarea fundamental en la sociedad es que los ciudadanos los hombres como hijos bueno perdón como seres humanos iba a decir como hijos de Dios como hombres mujeres bueno que bueno no lo vamos a negar somos hijos de de un creador o no sé como hijos de de una familia debemos mejorarla el compromiso de un ciudadano es mejorar la familia si todos nos uniéramos no hacer marchas sino que realmente hacer el papel el compromiso el papel personal de decir voy a ser un mejor padre una mejor madre o simplemente hasta una mejor tía voy a ser un ejemplo el país se fortalece el país produce es un país en crecimiento es un país que cada vez viviremos mejores condiciones de vida mejores relaciones y para cerrar porque realmente no venía preparada quiero decirles que para mí Hilda su amiga de todos y todas que están aquí presentes el valor más importante es el amor la medicina que todo lo cura es el amor el amor practiquemoslo y alguien que tú amas tratas de darle el mejor ejemplo muchas gracias agradecemos agradecemos las palabras de nuestra senadora Hilda Ceballos y también les informamos que al finalizar la intervención de cada uno de los ponentes tendremos un tiempo de preguntas y respuestas así continuamos con nuestro siguiente ponente el doctor José Alonso Trujillo él es licenciado en Derecho con maestría en Ciencias Políticas y también es doctor en Derecho él ha sido catedrático e investigador de muchas instituciones tal como la Universidad Autónoma de Tlaxcala el Centro de Ciencias Jurídicas de Puebla también ha estado en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y ha contribuido en la Escuela Libre de Derecho ha sido director jurídico de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla coordinador general del Programa Nacional Académico Ciudadano y asesor de la Presidencia Colegiada de la Federación Democrática de Servidores Públicos por favor recibámoslo con un caluroso aplauso gracias gracias ¿me escucha? sí de haber sabido que se iba a leer mi currículum tal y como lo mandé le hubiera puesto más cosas ¿cuántos estamos contentos con la situación que está viviendo el país? seamos honestos puede levantar su mano ¿quién está contento? ¿quién está contento? a ver ¿cuántos están descontentos con la situación que está viviendo el país? a ver voltee rápido con la persona que está junto a usted y dígale tú no tienes la culpa dígale tú no tienes la culpa de la cara que tienes pero sí de la cara que pones tenemos que poner buena cara al mal tiempo dice por ahí el dicho no al mal tiempo buena cara tenemos que poner buena cara y sobre todo ante este tipo de foros que se están llevando a cabo yo lo lo celebro celebro este tipo de ejercicios donde ciudadanos y nuestros representantes podamos hablar ser escuchados y no simplemente que como ciudadanos se nos den a conocer leyes en las cuales perdón que lo diga no nos tomaron en cuenta nuestra opinión y que lamentablemente en muchos de los casos suele lesionar tremendamente el tejido social entonces yo me siento muy orgulloso de estar aquí con con ustedes y de y de convivir con nuestros legisladores pero yo quisiera que este ejercicio pues es sumamente productivo sumamente productivo en qué sentido podemos salirnos de aquí con las manos vacías o podemos irnos con un resultado concreto y tangible de la actividad ciudadana y de la actividad democrática que estamos llevando a cabo en este momento y a qué me refiero efectivamente como lo decía una de nuestras legisladoras en nuestra constitución se establece 17 veces se hace mención 17 veces acerca de la familia pero quiero ser muy franco y muy transparente con usted si no tienes nombre jurídicamente no existes por ello uno de los derechos fundamentales de la persona del individuo del niño es que tenga derecho a un nombre si yo no fui registrado si yo no tengo nombre si yo no tuve en consecuencia una identificación que me nominara puedo llegar a solicitar cualquier trámite y sabe qué no me van a tomar en cuenta ¿por qué? porque simplemente no existo entonces celebro que que nuestra constitución contemple el término de familia pero lo que no celebro y me entristece es que constitucionalmente nuestra constitución nuestra constitución general de la república y las constituciones de los estados no definen claramente lo que es la familia entonces cuando por ello como mexicanos cuando hablamos el tema de la familia parece que sectores de la sociedad estamos hablando lenguajes completamente distintos para nosotros los que estamos en este lugar creo que entendemos claramente lo que es una familia pero si vamos y les preguntamos a los de enfrente en una de las marchas que se llevaron a cabo si tú le preguntas para ellos que es una familia probablemente no van a coincidir con nosotros entonces para nosotros una persona se llama Juan para otra persona esa misma persona se llama Pedro para otra persona esa misma persona se llama Gertrudis infinidad de nombres yo he asistido a algunas comunidades rurales donde donde una misma persona tiene muchos nombres y yo les he preguntado a estas personas bueno y por qué tienen muchos nombres pues la verdad es que ni siquiera estoy registrado en el válgame la rebusnancia en el registro civil entonces por ello pues como que ahora me gusta más este nombre en consecuencia yo sé que es algo muy tremendo porque es un concepto de tremenda magnitud por las implicaciones sociológicas por las implicaciones políticas y sobre todo políticas que implica el que podamos definir este concepto pero miren celebro que en este tiempo en este momento tengamos una comisión para la familia pero constitucionalmente no tenemos definida lo que es una familia entonces ojalá que este tipo de foros pueda provocar en nosotros un arrojo y un valor a tal grado que nos lleve a ese punto y que también que nuestros legisladores pues también puedan tener ese arrojo y esa valentía para hacerse escuchar tenemos ahorita la oportunidad de que se está elaborando el instrumento legislativo de la Ciudad de México pues creo que esa sería una muy buena propuesta que se establezca nominalmente que se denomine para que pueda existir y no nada más sea un concepto vago e impreciso que es una familia si nosotros empezamos por ahí y les hablo como jurista les hablo como abogado y esto es un principio muy muy elemental si no tienes nombre no existes si tú no tienes tu credencial de lector si tú no tienes tu cur si tú no tienes alguna identificación que te diga quién eres difícilmente tus trámites difícilmente vas a poder hacer valer tus derechos entonces si queremos hacer valer los derechos como sociedad en relación a la familia pues de entrada comencemos por el inicio pues vamos a definir qué es la familia tengo el enorme privilegio de coordinar una organización completamente ciudadana juntamente con otros amigos de estar en este espacio como facilitador que se llama el programa nacional académico ciudadano y estamos haciendo recorridos por todo el país estamos recogiendo iniciativas de la gente con el propósito de impulsar y de fomentar una reforma integral del Estado mexicano la constitución que nosotros tenemos en este momento muy buena que tuvo su origen que tuvo su génesis producto de un movimiento armado producto ya no digo de una revolución sino simplemente de un golpe de Estado ese instrumento jurídico pues suplió las necesidades que tenía nuestro pueblo que tenía nuestra nación allá en 1917 a partir de entonces pues hemos estado poniéndole curitas hemos estado parchando ese instrumento de carácter jurídico y ha sido muy bueno pero creo que los mexicanos del siglo 21 los mexicanos de 2016 y 2017 que estamos a punto de celebrar el primer centenario de nuestra constitución creo que nos merecemos algo más acorde a lo que somos los mexicanos de hoy y no como éramos los mexicanos de hace 100 años entre esos temas creo que es de manera sumamente significativa y trascendental que podamos definir entre otras cosas lo que es la familia porque de la familia se desprende todo absolutamente todo el derecho ¿qué es el derecho? el derecho es el conjunto de normas jurídicas sin pero atributivas constitutivas de un ordenamiento jurídico que regula la conducta de los individuos en sociedad y por ello pues tenemos la fortuna de no estar agrediendo el espacio de los demás y también el solicitar que se respete el espacio de nosotros eso es el derecho nos ayuda a vivir en comunidad pero anterior al derecho es la familia ¿qué órgano qué instrumento qué cuerpo determina lo que es el derecho el Estado ¿qué es el Estado? el Estado es un ente compuesto de tres elementos básicos población territorio y gobierno eso es el Estado pues anterior al Estado déjeme decirle es la familia puede dejar de existir un Estado les pongo un ejemplo el caso de Israel el caso de Israel fue un Estado que cerca de dos mil años no fue un Estado fue una nación ¿qué es una nación? es un conjunto de personas con características comunes con características semejantes etcétera 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 eso es una nación gente cuando esa gente logra tener un territorio y cuando esa gente en un determinado territorio establece para si un gobierno entonces se convierte en lo que es un Estado pues anterior a ese Estado déjeme decirle es la familia anterior a un gobierno que es uno de los ingredientes básicos de ese Estado anterior al gobierno es la familia entonces si la familia es el pilar de todo Estado de toda sociedad y todos lo sabemos yo creo que no hay nadie de aquí que no haya estado en la escuela primaria secundaria el grado o el nivel académico que sea que no haya escuchado ese mensaje y esa enseñanza que la familia es la célula básica de la sociedad por supuesto pero si entonces ninguno de los que está aquí está conforme con la situación que estamos viviendo que es un Estado de violencia generalizada que es un Estado de corrupción generalizada si las cosas están tan mal no será que como sociedad que como país hemos descuidado a la célula fundamental de esa sociedad que es la familia entonces creo por ello que tenemos que fortalecer a la familia y para fortalecer a la familia para que la familia pueda hacer valer sus derechos necesitamos como bien lo dijo la legisladora más que marchas o más que foros aunque acabo de decir que celebro este foro necesitamos hacer acciones concretas claras que den resultados precisos y yo creo que uno de ellos debe de ser si llega a prosperar una constitución general de la república así como está prosperando una constitución para la ciudad de México creo que debe incluirse fíjese lo que le voy a decir creo que debe incluirse un capítulo completo por lo menos un apartado completo acerca de la familia en toda nuestra constitución se menciona la familia 17 veces pero no contempla ni siquiera un solo capítulo para lo que es la familia de todas las constituciones que tenemos en el país solamente una medioledad una embarradita y es la constitución del estado de Puebla pero las demás no entonces es muy importante que insisto nos llevemos algo de este foro de este ejercicio que bonito llegamos nos tomamos la foto saludamos a nuestros representantes pero saldremos de este lugar y pasará el tiempo y probablemente seguirá la situación igual o peor a lo que estamos viviendo entonces necesitamos tomar acciones concretas yo quisiera proponer este reto a este foro no solamente como un ponente sino como un integrante más de este foro que nos llevemos esa tarea que impulsamos que impulsemos ese tipo de por qué no de iniciativa ciudadana en relación a que se defina constitucionalmente lo que es la familia y a partir de ahí creo que se pueden definir otras cosas en relación acerca de la niñez que que viene de la familia en relación al matrimonio que es uno de los pilares fundamentales de la familia insisto es un concepto y es una tarea sumamente ambiciosa por las por los factores antropológicos por los factores psicológicos por los factores este médicos pero sobre todo por los factores políticos que pueden incidir en este término pero pero si no pues simplemente estaremos estaremos nadando en medio de una zona este peligrosa y estaremos diciéndole a a los nadadores que estén en ese lugar oye cuidado con el con el tiburón pero le decimos ya hasta que tienen el tiburón enfrente no 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 necesitamos poner un letrero ahí que diga cuidado con el tiburón no entonces hay que definir hay que clarificar ahí las las cosas eh como el tiempo es muy breve yo simplemente pues de de dejar establecido y plasmado esta meta personal y creo que la podemos hacer colectiva yo simplemente quisiera concluir ya con lo con lo siguiente y darle el lugar al próximo ponente porque tenemos que ser también respetuosos con el tiempo de cada uno de ustedes mi conclusión a mi ponencia de de esta mañana de esta tarde mañana es que la familia sin duda es el elemento esencial como ya lo hemos venido escuchando para la conformación de nuestra realidad social en ella vivimos en ella nos movemos de ella provenimos de ella somos es nuestra esencia es nuestro origen y es nuestra razón de ser no obstante los cambios que en ella se suscitan reflejan los cambios que nuestra realidad social sufre a diario sin embargo todos ellos debe tener como único propósito el de brindar protección a la familia y a sus miembros fortalecer los derechos en favor de esta tan importante institución proteger a los niños y generar una cultura a favor de la solidaridad y el respeto recíproco entre sus integrantes y la sociedad en general creo que debe de privilegiarse a toda la familia en su conjunto viéndola como una integralidad no simplemente a uno o dos de sus integrantes por su atención muchas gracias agradecemos la participación del doctor Alonso Trujillo quien recibirá en este momento un reconocimiento muy especial de parte de la senadora Lisbeth Hernández Lecona sabemos que la familia es y seguirá siendo el tema principal de nuestra sociedad y que siempre que haya familia en México México saldrá adelante queremos dar también el paso a nuestro siguiente ponente el doctor Carlos Gordillo quien es médico cirujano egresado de la UNAM de la facultad de medicina el doctor ha hecho estudios de especialidad en nutrición clínica y bariatría y ha ejercido y sigue ejerciendo la medicina por más de 35 años ha sido promotor y fundador de asociaciones no gubernamentales en pro de la familia tales como Centro Nacional de Obra Social AC y actualmente CIMA así mismo es escritor de un libro el modelo ideal de la familia es orgullosamente mexicano y todavía más mexicano porque es chapaneco padre ¿verdad? de tres hijos y hombre de una sola mujer la doctora Modesta Jiménez San Pedro por lo tanto recibámoslo con un caluroso aplauso bueno pues es un es un gran gozo estar aquí y compartir este sueño maravilloso que hemos tenido de ver un México diferente amamos todos a México ¿cuántos aman a México? ¿verdad? y hemos soñado con un país diferente hemos soñado con un país que realmente sea donde se respete totalmente los derechos de la gente los derechos de las personas muchos hombres lucharon por eso en tiempos pasados se atrevieron a dar su vida ¿verdad? por su concepto de amor por la nación así que hoy en estos tiempos modernos donde ya mucha gente le huye al sacrificio ¿verdad? y que quiere que todo sea ligerito y por encima y que el asunto es el el tráfico de ganar situaciones y posiciones a través del dinero a través de muchas situaciones que buscan el bienestar de la gente en el puro asunto financiero hoy es un tiempo de definirse claramente ¿verdad? de aquellas cosas que realmente son importantes de las que no son importantes en un universo de tanta información que tenemos hoy a través de los medios de comunicación y a través de las de las redes sociales y que al apretar una tecla podemos tener una visión de lo que está pasando en diferentes partes del mundo y ese universo de información puede influir en las mentes y en los corazones de nuestros ciudadanos de nuestros niños de nuestros jóvenes entonces es importante trazar líneas que definan claramente lo que es adecuado lo que es útil y lo que es nocivo para la familia así que tenemos que ir al origen al origen yo como médico y como científico siempre me ha gustado ir al fondo a las causas de las cosas siempre busqué el fondo de las cosas y por eso muchos años me caractericé por ser un ateo totalmente comprometido porque yo quería ir al fondo de las cosas quería totalmente encontrar las verdades reales entonces muchos años estuve en el ateísmo como científico como médico pero afortunadamente pues cambié esa línea y entendí que hay un creador así que por eso ahora que estoy aplicado más dentro de esta línea científica pues lo que estoy buscando siempre es que las cosas sean claras sean definidas y sean a la raíz y por eso quiero hablar desde el punto de vista de la biología la biología ustedes saben que es una es una ciencia bien establecida bien definida y quiero darles un poquito de definición no quiero llenarlo de muchos conceptos académicos técnicos pero si quiero porque lo que vamos a definir aquí es un modelo biológico es un modelo biológico ético de familia desde el punto de vista de la raíz y es la raíz biológica entonces lo que quiero yo para que se pueda entender con claridad nuestro origen y no perderse en tantas cosas entonces entrando al origen biológico de la familia el asunto de la biología como ciencia estudia los seres vivos de su origen evolución propiedades y describe las características y comportamientos de los organismos individuales como de las especies en conjunto todas las formas de vida están compuestas por células por ejemplo aquí cada uno de nosotros está compuesto por millones de células somos un conjunto de células un multisistema llamado ser humano todo lo que estamos aquí somos este hombre que está parado aquí está formado por millones de células pero cuál fue el origen cuál fue el origen verdad tenemos que ir al origen entonces el origen biológico de la familia y ahí entramos en la fecundación humana entonces acerca de la fecundación cómo pasó esto donde una célula sexual masculina llamada espermatozoide espermatozoide penetra en una célula sexual femenina llamada óvulo entonces de manera que de 200 a 300 millones de estas células llamadas espermatozoides solo unos cuantos centenales llegan a las trompas de falopio de la mujer ya de tal manera que de todos esos cientos que todavía llegan ahí solo uno fecunda el óvulo que es la célula sexual femenina así que desde el inicio usted ya fue diseñado para ser un campeón porque el espermatozoide que ganó la carrera entre 200 a 300 millones ¿verdad? solo uno llega al óvulo ¿verdad? es el el campeón que llegó y fecundó el óvulo así que ahí es donde es el inicio usted tiene ya un diseño de victoria un diseño de triunfo un diseño ¿verdad? desde su origen el ser humano tiene un diseño para triunfar y para ganar y para conquistar así que vemos pues una vez que el espermatozoide fecunda al óvulo se forma el huevo o cigoto ahí empieza el nuevo ser ¿verdad? desde ese momento que se forma ya ya es un nuevo ser en ese momento cada una de las dos células el espermatozoide y el óvulo tienen 30 tienen 23 cromosomas cada uno entre los dos suman los 46 cromosomas que son la carga genética para todo ser humano todo ser humano tiene 46 cromosomas así que ahí está toda la información genética de cómo va a ser ese ser humano el color del pelo la estatura el color de los ojos ¿verdad? toda la situación genética está ya determinada ¿verdad? entonces esto es muy importante porque vamos a llegar a un modelo biológico natural de familia así que por favor sin entrar tanto en detalle este huevo se llama también embrión y ya es el nuevo ser que entra en un proceso llamado embriogénesis donde estas células se van multiplicando hasta formar algo que se llama mórula que ya tiene 64 células ahora y se convierte en un blastocito que se anida en la pared del útero para empezar ya el proceso de crecimiento ¿verdad? así que en un en aproximadamente 8 días ya es un embrión y en 8 semanas ya es un feto así que ya es un nuevo ser desde el origen así que vemos que el aquí hay algo muy importante que dentro de este proceso el cromosoma número 23 los cromosomas se enumeran por tienen números el cromosoma número 23 de la mujer llamado cromosoma X y el espermatozoide que fecunda el óvulo en su cromosoma 23 si trae un cromosoma X entonces se va a formar un individuo de sexo femenino porque es XX ¿verdad? así que si el el ovocito el trae una la célula femenina en su cromosoma número 23 es fecundada por el por el espermatozoide el espermatozoide número 23 en vez de ser X es Y entonces se forma un individuo de sexo masculino entonces desde ahí vemos pues el origen ya está determinado biológicamente y genéticamente para que de esta manera podamos tener el resultado final ya sea un varón o ya sea una mujer así que el sexo ya sea varón o mujer está determinado por la biología y la genética de manera que todo ser humano nace hombre desde el principio es determinado o nace mujer de tal manera que si si es hombre obviamente la determinación genética y mostrará toda la morfología porque biológicamente hablando el hombre tiene caracteres sexuales diferentes a la mujer ¿no? y el hombre tiene los caracteres sexuales primarios son lo que determina si es niño o niña ¿verdad? todo lo el aplato reproductor femenino una niñita la revisa el médico y dice es niña y muchos aplauden porque es niña ¿no? y luego si si es niño ¿verdad? le revisan su su credencial biológica y entonces es niño y a veces aplauden doble porque los papás por cierta situación a veces tienen preferencia que sea niño ¿no? así que es niño y brincan y aplauden pero la verdad es que dentro de los aspectos que vamos a examinar más adelante encontramos el asunto de los caracteres sexuales primarios que son los órganos reproductores que ya tienen de niño niña pero a los 11 años de edad interviene también una glándula que está aquí en la base del cerebro que se llama hipófisis y que empieza a trabajar para mandar la orden si es a la niña pues le manda la orden a la manda la orden para que se empiecen a producir los caracteres sexuales secundarios de tal manera que esa niña de 11 años empieza a trabajar hormonalmente con hormonas femeninas y entonces la niña empieza a adquirir esa forma ese cuerpo femenino ¿verdad? le crecen los senos empieza todo el proceso y y esas hormonas femeninas una vez que empiezan a producirse son las responsables de preparar el aparato reproductor para que la niña tenga una menstruación cada mes y y al mismo tiempo también esas hormonas sexuales una vez liberadas en el torrente sanguíneo son las responsables de que la niña ya se empiece a sentir atraída por los por el sexo opuesto ¿verdad? la niña empieza allá en la escuela a los 12 13 años empieza a mirar a los niños ¿no? o algunas son muy precoces si empiezas de antes así que y también en lo mismo cuando se van a producir los caracteres sexuales secundarios del varón entonces la glándula empieza a funcionar la hipófisis y actúa para que se produzcan las células para que se produzcan las hormonas del sexo masculino la testosterona son andrógenos como la testosterona entonces esto empieza a operar y el joven adolescente empieza a tener una conformación de musculatura ¿verdad? le cambia la voz para ser una voz masculina fuerte ¿verdad? y empieza a tener todo eso y también estas células sexuales masculinas empiezan a tener la consecuencia de que el hombre el ser masculino se sienta atraído por el sexo contrario ¿verdad? entonces esto es lo lo natural lo normal lo biológico ya predeterminado genéticamente y biológicamente entonces así que es muy importante esto porque vemos que hay una diferencia muy importante que entre los sexos para que esto pueda ser un complemento porque toda la forma como el varón es establecido genéticamente y biológicamente y toda la forma de la mujer es para que sean complementos los dos entonces aquí vemos pues que si se lucha contra un orden natural ya establecido va a ser frustrante ¿verdad? ¿por qué? porque ya toda la desde el principio toda esta conformación biológica y genética ya tiene un marcaje para el sexo masculino o para el sexo femenino entonces ¿cómo vamos a cambiar algo que ya está establecido? desde el punto de vista biológico desde el punto de vista emocional las hormonas el cerebro estamos operando para darle al individuo masculino una diferencia y para darle al individuo femenino una diferencia también entonces encontramos que estas diferencias son para complementarse y formar la pareja y de ahí empieza el asunto de la familia desde el punto de vista natural así que cuando hemos leído cuando hemos estudiado esto vemos que si ponemos nosotros un águila pequeña que se cría con las gallinas quizá va a adoptar ciertos aspectos del ambiente donde lo ponemos pero nunca va a cambiar su naturaleza la gallina siempre será serán gallinas y el águila será águila porque es su naturaleza su naturaleza biológica entonces la gallina el águila se comportará un poco como gallina quizá ¿verdad? como pollo pero nunca va a poder cambiar su naturaleza porque es un marcaje ya genético y biológico su naturaleza es de águila no es de gallina ni de pollo así que también el sexo ya está determinado biológicamente y genéticamente y si se lucha contra eso va a ser una lucha contra la natura porque esto ya está establecido así que lo que vemos aquí es que la conclusión hay un modelo de familia natural predeterminado por las ciencias como la biología y la genética y si analizamos curiosamente este modelo vemos que ha regido a la humanidad a través de la historia en la mayoría de países y naciones encontramos que es el mejor modelo sin embargo el no saber aplicarlo dentro de los parámetros de la ética y moral correctos ha producido modelos alterados y corruptos como el machismo y el feminismo entonces esto nos da la base para entender porque mucha gente dice bueno el asunto de un matrimonio entre un hombre y una mujer vemos que tienen muchos problemas que los matrimonios tienen muchos problemas si pero como el el doctor Fernando Piego nos explicaba que los matrimonios estables son los que producen mejores resultados así que vemos pues que si habrá problemas pero no se compara con la problemática de otras formas que son en contra de lo natural entonces pero si podemos explicar cual es la base de la problemática de el porqué el modelo natural biológico no ha funcionado bien y hay dos alteraciones un modelo se llama machismo cual es desde el principio de la historia hasta el siglo XVII el machismo se define como la idea donde se piensa que el hombre es superior a la mujer y eso ha sido una idea que ha afectado terriblemente a la familia ¿por qué? porque cuando se tiene ese entendimiento ha sido una discriminación hacia hacia la mujer en todas las áreas en el aspecto cultural en el aspecto científico en el aspecto político en el aspecto laboral en todos los aspectos a la mujer por muchos años hubo esa situación de darle un lugar equivocado entonces si nosotros entendemos que tanto la mujer como el hombre biológicamente genéticamente tienen la misma carga de cromosomas entonces como organismos biológicos no ni el hombre es superior a la mujer ni la mujer es superior al hombre la carga cromosómica de 46 produce todos los órganos que tiene todos los aparatos y sistemas que tiene un hombre los tiene una mujer entonces un hombre por ser hombre no tiene más cerebro que una mujer ¿verdad? ni una mujer por ser mujer tiene más cerebro que un hombre porque los 45 cromosomas marcan claramente que todos los aparatos y sistemas que tiene un hombre ¿verdad? son exactamente en el lado de la mujer también para que sean iguales biológicamente ¿verdad? la mujer y el hombre son iguales desde esa línea así que cuando nació esa idea de alguna forma se infiltró de que el hombre era superior a la mujer desde el principio de la historia hasta el siglo XVII se creó un daño a las familias terribles ¿por qué? porque ese malentendido machismo que es una alteración del modelo natural ha afectado muchísimo ¿verdad? creando mucha discordia creando muchos problemas y creando abuso hacia las mujeres hacia la situación femenina entonces a partir del siglo XVII como consecuencia y reacción también a esto empezó un movimiento el feminismo donde la mujer empezó a luchar también por sus derechos y tratar de igualar al hombre en sus derechos entonces obviamente a través de los cambios culturales las mujeres hoy día pues tienen que trabajar muchas mujeres trabajan ya sea porque van a complementar el asunto económico del hogar o ya sea también porque son mujeres profesionales que quieren desarrollarse en el campo profesional que quieren realizarse y es correcto ¿verdad? sin embargo cuando esas líneas el feminismo se lleva al extremo entonces cuando va a provocar un tremendo daño porque hace que la mujer pierda su esencia como mujer como fue diseñada biológicamente y genéticamente o en el área del machismo el hombre también pierde su esencia ¿verdad? como ha sido diseñado biológicamente y genéticamente entonces estos modelos hoy día en el siglo XXI se dice que la que el feminismo ha adquirido ya más fuerza y que las estadísticas dicen que de cada 10 hombres 7 6 son maltratados fíjense como cambió la situación ¿verdad? ahora en este siglo me pasa a mi agüita ¿verdad? entonces alguien me preguntó bueno y los otros cuatro ¿verdad? los otros cuatro han aprendido a obedecer son tan obedientes que ya no reciben maltrato así que imagínense como ha cambiado la situación tenemos estudios bien bien concretos sobre el machismo y sobre el feminismo ¿verdad? y todo esto pero ¿cómo ha causado un daño terrible esta situación? de causar una rivalidad entre el hombre y la mujer en el hogar ¿verdad? que el abuso ya sea del del hombre a la mujer que ha sido lo más frecuente ¿verdad? y ahora en estos últimos tiempos el abuso hay mujeres bueno me platicaban que en el estado de Oaxaca hay mujeres que hasta se sacan el cinturón y le pegan al marido ¿verdad? entonces ya te toca tu dosis ¿verdad? en todos lados entonces las Oaxacañas son mujeres muy muy fuertes para así que ya mucha gente hoy lo piensa para casarse muchos hombres dicen no ¿qué tal si me toca una leguna? me toca ¿no? ese tipo de situaciones entonces realmente como decía el doctor Fernando Pliego lo que pasa es que no se ha capacitado a los matrimonios no se les ha enseñado que existe un modelo natural biológico genético que si se engloba dentro de un aspecto ético y moral que es lo correcto y darle su posición a cada uno ese va a ser un modelo que funciona claramente ¿verdad? porque ya está no hay nada que descubrir ya está hecho ya en forma natural ya está establecido ya está atrasado así que no tenemos por qué estarle buscando ¿verdad? como dicen estos periodistas mangas al chaleco ¿no? ya está hecho ya es un modelo establecido en forma natural y los que se quejan dicen bueno es que es un modelo que no ha funcionado porque hay muchos problemas en la familia hay muchos divorcios y la tasa de divorcio ha aumentado sí pero ¿por qué? porque es un modelo natural biológico genético que no ha sido bien aplicado ¿por qué no ha sido bien aplicado? porque hay dos líneas de corrupción que son el machismo que es un modelo corrupto y el feminismo que es un modelo corrupto totalmente entonces cuando llegamos al entendimiento el segundo punto que yo traigo aquí para compartir un poco solamente como un panorama el modelo biológico ético de la familia vemos que bueno el machismo viene la palabra macho ¿no? ya saben ustedes que es el concepto aquí veíamos las películas que el macho era el que tomaba más alcohol y el que tenía más mujeres y ¿verdad? y aquí te dejo estos dos pesos ¿verdad? oye Bartola y ¿verdad? apagas la luz el teléfono y lo que todavía te falte me guardas todo ese tipo de cultura de enseñanza de películas ¿verdad? Juan Charasqueado con hijos por donde quiera y todo ese sistema de paternidad tan irresponsable y pensar que la mujer todavía tiene que recibir a un hombre de ese tipo y ya llegó el mero mero y ya llegó para adorarlo ¿no? pues no ¿verdad? porque ese no es ese es el machismo terrible una cultura terrible y el feminismo que hoy se ha estado promoviendo en muchos países y vemos también el daño tan terrible porque la mujer en el fondo ¿verdad? aunque pretenda ser una tomar una posición de dureza y ahora mujeres que se van al gimnasio empiezan a crear musculatura y ¿verdad? y ya se ponen tremendas también y crean ser muy duras y muy fuertes ¿no? pero en el fondo son mujeres en el fondo son mujeres y desde el punto de vista biológico y genético por el tipo de función hormonal las mujeres son emocionalmente más sensibles son diferentes ¿por qué? porque tienen que dar esa ternura ese amor ¿verdad? a la familia y el hombre tiene que enfrentarse a situaciones pesadas difíciles y está programado para eso genéticamente y biológicamente y lo puede llevar el hombre tiene que su línea es protección ¿verdad? ser protector proveedor ¿verdad? a la familia y ya está diseñado genéticamente para eso un hombre aguanta las cargas más pesadas y más difíciles todavía porque emocionalmente ha sido diseñado de esa manera así que cuando la mujer pretende ser el hombre y el hombre pretende ser la mujer entonces es cuando se dañan todas las cosas y todo es por falta de educación y información a los matrimonios de tal manera que llegamos aquí a la premisa número uno para que lo pongan bien en su mente y en su corazón la premisa número uno desde el punto de vista ya de examinar un modelo correcto dentro de un parámetro de valores y ética este modelo natural pero llevado a un plan de ética y moral como debe ser la premisa número uno el hombre y la mujer son iguales como seres humanos ni el hombre vale más como ser humano por ser hombre ni la mujer vale más como ser humano por ser mujer ¿cuántos creen que eso es verdad? entonces ambos tienen en su esencia como seres vivos el mismo número de cromosomas que son 46 es cuando hay una alteración y hay más cromosomas de la cuenta entonces vienen muchas enfermedades y son síndromes en vez de que seas un super hombre se convierte en una persona como síndrome de Down y otros tipos de enfermedades entonces tiene que ser exacto el número exacto de cromosomas y la mujer también tiene el mismo número de cromosomas así que son iguales tiene que entender que no por ser hombre el hombre es superior ni por ser mujer la mujer es superior en ninguna manera ya está determinado claramente como repito biológica y genéticamente que son iguales así que lo que determina el mismo número de aparatos sistemas en su organismo humano y las mismas capacidades de raciocinio e inteligencia ya está determinado ningún hombre tiene más masa gris que una mujer ni una mujer tiene más masa gris que un hombre el número de neuronas y todo es lo mismo así que por eso podemos decir ningún hombre es superior mentalmente o la mujer es superior mentalmente no no es así entonces si entendemos si yo entiendo que mi esposa la doctora Jiménez que está allá es igual que yo somos lo mismo entonces yo tengo que tener ese respeto y esa consideración a ella si ella y yo somos lo mismo y somos iguales en ese sentido ella merece todo mi respeto todo mi cariño todo mi amor entonces este es el asunto ¿verdad? de la premisa número uno entonces lo que determina el mismo número de aparatos y sistemas en su organismo humano y las mismas capacidades de raciocinio e inteligencia y luego llegamos a la premisa número dos la diferencia entre un hombre y una mujer desde el punto de vista de género masculino y femenino es una diferencia de funcionalidad que complementa perfectamente a la pareja el cromosoma número 23 al unirse a otro par X ¿verdad? el 23X al unirse a otro X y producir una mujer le da características físicas distintas características emocionales distintas a la mujer no que la mujer sea más débil sino que es distinta la mujer está conformada ¿verdad? como mujer así que por eso Dios así lo planeó dice ¿verdad? cuando la primera mujer fue creada Eva ¿verdad? vemos ese primer esa primera familia constituida el tipo de creación yo creo que ahí Adán aprendió a leer que vio a la mujer genéticamente ¿verdad? y dijo ¡ay! E-I-A-E-I-O-U ¿por qué? su genética la atracción ¿no? entonces pues vemos que es interesante ver que la mujer es diferente en esa línea en su funcionalidad y el otro aspecto vemos cuando el cromosoma 23 se une a un cromosoma 23Y y se produce un individuo de sexo masculino entonces ahí vemos que ese hombre tiene características físicas diferentes en el sentido de musculatura en el sentido de fuerza todo eso lo hace diferente pero también tiene características emocionales ¿verdad? psicológicas diferentes porque ese piensa como hombre ¿verdad? tiene otra otra mentalidad porque así fue creado para que esa esa diferencia cuando se unen y se complementan y establecen una familia esa diferencia los hace necesitarse el uno al otro protegerse el uno al otro amarse el uno al otro mantenerse perfectamente unidos y esto establece el modelo biológico natural y ético así que pues esta es la segunda premisa yo no sé cuántos están de acuerdo con eso entonces la confusión fue en el pensar que si es es diferente musculatura es diferente porque tiene la voz más gruesa o habla fuerte ¿verdad? no pues es superior porque tiene la voz muy fuerte o es superior porque tiene musculatura no son iguales solamente es que una vez que uno lo entiende y recibes y recibes a la a la persona como tú igual la recibes en ese amor y en ese respeto y se unen los dos es cuando se va a producir un modelo perfecto así que pues esto es lo que lo que yo he aprendido a través de los años y yo me gozo de tener una familia bien unida bien establecida tengo la experiencia ¿verdad? de 38 años de casado ¿verdad? con tres hijos que también dos ya se casaron y están viviendo familias bien establecidas bien sólidas y bien felices así que gracias por su atención pues agradecemos mucho la participación del doctor Carlos Gordillo y pues a manera de un ejemplo les quiero decir que yo soy de los cuatro que ha aprendido ¿verdad? a siempre obedecer esposa feliz vida feliz así que para continuar con nuestro programa queremos agradecer al doctor Carlos Gordillo y también entregarle un merecido reconocimiento por su participación social a continuación daremos lugar a dos preguntas unas preguntas ¿verdad? al tiempo de preguntas y respuestas así que el que quiera levantar su mano para tomar en cuenta su participación les pedimos que sea muy amable ok si tenemos un micrófono inalámbrico de favor alguien de por aquí abajo que quiera participar aquí el por favor si pueden abrir su micrófono Fernando Pliego excelente su presentación y quisiera pedirle si nos recuerda donde podemos consultar estas investigaciones que ha hecho y por otro lado al doctor Carlos Gordillo yo detecto solamente la diferencia biológica y genética de ahí no detecto ninguna otra diferencia que quizá pudieran ser construcciones sociales si nos pudiera hablar un poco de eso vemos mujeres que son diputadas senadores y que nos superan a muchos que no tenemos esa capacidad o que no hemos tenido ese desarrollo pero es un ejemplo muy inmediato de que no hay ninguna diferencia más allá de la biológica y genética yo no veo más hay mujeres que se dedican a hacer deporte y que nos superan por mucho a hombres que no hacemos ejercicio creo y veo solamente esa diferencia y si en cuestión de las emociones en cuestión de la manera de abordar los problemas creo que hay complementos entre ambos pero veo solamente esa diferencia en la exposición que usted dio y quisiera si nos puede ahondar un poco más sobre el tema habíamos establecido que pues desde el punto de vista genético y biológico el hombre y la mujer en esencia son iguales eso es lo que el modelo natural presenta y en cuanto se refiere a al asunto de la diferencia es una diferencia solamente en el sentido de de la de la carga hormonal y emocional que es lo que permite que el hombre pues tenga características diferentes desde el punto de vista emocional mental desde el punto de vista desde el punto de vista de la forma como ve las cosas como abordan las cosas un hombre diferente a una mujer pero en esencia pues es un hombre y una mujer tienen toda la capacidad de desarrollo que puedan querer adquirir a través del estudio a través de la preparación el entrenamiento el deporte mujeres pueden alcanzar todo hombres pueden alcanzar todo todo depende del entrenamiento la preparación y todo entonces no marcamos ninguna diferencia en ese sentido como decíamos el machismo relegó a la mujer diciendo que la mujer solamente era para estar en la casa o para ocuparse de los quehaceres y no en muchos tiempos pasados las mujeres no podían ni ir a una universidad ni poder adquirir conocimiento porque se pensaba que eran pues no tenían la capacidad intelectual o sea eso era una un era un error terrible una ignorancia tremenda en aquellos tiempos pero hoy en día hemos entendido y estamos de acuerdo en que la mujer puede alcanzar todo el desarrollo que quiera a través de la preparación o del entrenamiento bueno el asunto es que lo que llamamos orientado le voy a complementar un poco también el segundo los libros se consiguen Miguel Ángel por rueda tiene uno las familias en México las familias y bienestar y después por rueda y teorías tiene otro que se llama las familias en México además de otros pero yo quería decir algo sobre esto el tema de la sexualidad en los últimos discusiones que se dan dentro de algunos medios académicos no digo en la academia porque no se da es que el tema de la sexualidad necesitamos considerado en tres niveles que se implementan complementan y el tema de la orientación social entonces tiene una raíz grande biológica pero los seres humanos no son la historia humana tiene un asidero en la biología pero tiene también un asidero en la cultura y la sexualidad entonces también tenemos que verla como como ese cruce entre biología y cultura entonces dado el dato biológico que es muy cierto todo lo que dijo el doctor Carlos Gordillo pero cuando donde está el tema de la cultura entonces precisamente se entiende las discusiones actuales y en el tema de la cultura que es el tema de la orientación sexual necesitamos considerar la biología pero también tres componentes uno es el deseo la atracción que tiene su raíz grande más fuerte en una parte de la psicología y esa es una parte de la orientación sexual entonces por distintos mecanismos el deseo puede cambiar y hay un sector de la población que en la época de adolescencia tiene muchas dudas de eso es un sector minoritario más o menos el 10% de los jóvenes y mucha de ese problema del deseo se recrea y sigue manteniendo en edad adulta y es gente que cambia entonces una cosa es el deseo la otra cosa es el comportamiento efectivo entonces con quien tiene finalmente vida sexual al cruzar el deseo con la biología los cambios en el deseo pueden llegar a distinto comportamiento sexual efectivo y después está el asunto de la identidad como me concibo que tiene que ver ya no con la psicología por la parte del impulso sino tiene que ver con las construcciones más cognitivas de la cultura entonces la orientación sexual tiene esos cuatro elementos el asidero de la biología el asidero del deseo el asidero del comportamiento y el asidero de la identidad y el problema de cierto lenguaje ciertos movimientos es que presenten la desconexión entre orientación sexual y biología y lo que sabemos ahora por el discurso por el pensamiento ecologista es que la desconexión entre cultura y biología solo consiste que tiene problemas serios en la continuidad como especie eso es fundamental es el diálogo entre cultura y biología lo que nos permite la sobrevivencia como especie pero tampoco es cierto el pensamiento de hace mucho tiempo que solo la biología determina el problema estamos biología y cultura determina la historia humana damos paso por favor a nuestra siguiente pregunta bien agradezco mucho esta oportunidad de participar escuchando tan importantes pues intervenciones tanto del aspecto legal y también científico de investigación y también escucho por parte de la senadora Lisbeth y de la otra senadora que no recuerdo su nombre es ah bien tocar algún algún tema relacionado no 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 precisamente con religión pero sí respecto a lo que sería la teología a mí me gustaría también que en este tipo de foros sin entrar al punto de religión pudiéramos tener una apreciación de tipo teológico se decía por ejemplo que venimos de un creador el científico hablaba de también nuestros padres digamos Eva y Adán y a veces este tipo de temas se vuelven como tabúes en medio de una sociedad a nivel mundial pues que ha estado en decadencia sin embargo tenemos modelos muy interesantes en otros países como Japón como Suiza como Suecia Finlandia donde hablábamos hace un momento de querer un México mejor y porque en otros países se puede respirar de un ambiente mejor que el nuestro y creo que tiene mucho que ver con doctrina como lo hacen los japoneses que tienen en segundo término la el conocimiento y como primer lugar su doctrina yo considero que este tipo de foros valdría la pena tener también esto porque decía la senadora este venimos de un creador bueno y claro que tendría que ser un tema interesante porque estos países de primer mundo han tomado mucho en cuenta lo que son los valores y si queremos un país mejor también la educación tiene que tiene que empapar a nuestros hijos de valores que aparentemente se dan en los hogares pero lamentablemente no se llevan a la práctica decía la senadora atinadamente el más importante es el amor y eso es lo que nos ha faltado creo que en nuestro sistema educativo de México para poder aspirar a ser una nación importante aplaudo la intervención de nuestros tres moderadores y muchas gracias era una observación a los siguientes foros que pudieran desarrollarse muchas gracias agradecemos su participación y efectivamente este es un foro donde podemos hablar de todas las disciplinas multiculturales y uno de los derechos que también tienen los ciudadanos es a creer a tener fe a la religión y por supuesto que tomaré nota para que en los foros se incluya también la parte teológica muchas gracias por su participación vamos a proceder con la siguiente pregunta a la senadora Lisbeth Hernández por la importancia de este foro en la institución de la familia en México es algo que nos anima a las personas que trabajamos en la sociedad civil en el área de familias es muy importante todos los tópicos que se han tratado han sido excelentes y mi pregunta va en relación a que ustedes hablaban ahorita y nos entusiasmaban a que pudiésemos levantar propuestas por parte de la sociedad civil quisiera que nos hicieran favor de ser más explícitos en esta área de que forma concreta podemos hacerlo muchas gracias gracias les vamos a hacer llegar bueno tenemos en la comisión de la familia en nuestras redes sociales nuestro correo electrónico en nuestra página en cuanto a la comisión de la familia de desarrollo humano del senado también cámaras diputadas tienen la comisión abierta para presentar sus propuestas bajo la transparencia también en la constituyente de la ciudad de México esta semana se abrió el foro de participación déjenme darles los que gusten anotar les voy a pasar les voy a pasar los datos si son tan amables de tomar nota los que gusten y me pasa mi secretaria técnica por favor los datos institucionales familia y desarrollo humano con minúsculas arroba senado punto gov punto mx y eso es en cuanto a nuestra página del senado le voy a dar a ustedes la página para que entren a propuestas ciudadanas de la constitución de la ciudad de méxico es con minúsculas asamblea cdmx arroba congreso punto gov punto mx la fecha límite para recibir las propuestas es el 30 de octubre del 2016 así que es muy importante que puedan ustedes hacer llegar a estos correos sus propuestas y con mucho gusto las estaremos tomando en cuenta y debatiendo en su momento legislativo oportuno y pues bueno para mayores datos pues están mi secretaria técnica y asesores para los que quieran puntualizar que quieran llevarse copias de los documentos que existen al respecto y del proyecto de constitución también de la ciudad de méxico gracias bueno para continuar con nuestro programa una pregunta más por favor muy objetiva bueno trataré joven todos los que estamos aquí tenemos algo en común todos estamos preocupados y debemos preocuparnos porque vemos a nuestra sociedad decadente en una tendencia acelerada a la degeneración estamos aquí y escucho expresiones muy muy inteligentes y muy sabias el valor de valores es el sentimiento de amor y no es una expresión romanticoide el amor científicamente está demostrado que genera neuropétidos que permite que las células sean bien nutridas y cuando por el contrario hay temores o rencores su odio los neuropétidos que se van a través de la sangre y del sistema nervioso provocan que las células se australicen y no sean bien nutridas entonces sí quiero enfatizarlo porque las personas que estamos aquí estamos preocupados por el amor a nuestros hijos básicamente estamos preocupados porque está deteriorado el sentimiento familiar y la realidad de las familias no nada más aquí en México en gran parte de los países del mundo está en decadencia y ahora resulta que nos quieren meter la idea que el matrimonio no nada más es entre uno hombre y una mujer que son los formadores iniciales de la familia para después con todo el amor tener hijos si les es posible el matrimonio y así el conjunto de matrimonios y el conjunto de familias generar una sociedad la verdad es que si es preocupante que defendamos a nuestra sociedad porque este es el inicio con esta con este impulso de que los homosexuales tengan la postura de un matrimonio y que para más daño puedan adoptar niños nosotros y lo he comentado que somos como seres humanos emisores y receptores de influencia para bien o para mal entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con nuestras leyes con nuestra constitución porque si va permitiendo que una minoría tenga una influencia prevaleciente que conduzca al daño para los niños porque lo decimos así muy fácilmente los padres ya no estamos permanentemente con los niños los niños están en las escuelas y en las escuelas con esta tendencia de que se acepte el homosexualismo en el matrimonio entonces van a causar muchísimos problemas de bullying entonces cada vez que nosotros estemos pensando en los derechos individuales tenemos que poner muchísima atención en la trascendencia que tiene en la sociedad entonces bueno yo pretendo ser lo más objetivo como un jovencito me lo pidió ¿no? pero la verdad es que sí ya debemos de despertar las personas de bien porque estamos permitiendo que las personas que están con deficiencias y funcionan con maldad sean las que están prevaleciendo necesitamos ir formando una verdadera participación ciudadana a partir de que tenemos todas las posibilidades a través de una tecnología de punta una tecnología en la electrónica en la comunicación que nos permite comunicarnos los unos con los otros que nos permite almacenar datos todas estas estadísticas todo esto lo tenemos que aprovechar tenemos que prevalecer sobre la maldad y perdónenme que me comunique así pero la verdad es que yo sí estoy muy muy interesado yo escribí un libro de que educación es salud porque estoy muy preocupado de lo que le vamos a dejar a nuestros hijos y demás descendientes de nuestros hijos ojalá estoy aquí feliz estoy aquí muy contento de estar en este foro porque hay personas de valor que están promoviendo para que verdaderamente desarrollemos una sociedad sana una sociedad benéfica pues muchas gracias por escucharme hay una pregunta más aquí en la parte de abajo de este lado gracias a ver muchas gracias senadora felicitaciones a usted y a todos los ponentes todos los foristas y es una pregunta que incluye propuestas si por medio de usted y de esta comisión se puede incluir en nuestra legislación un enriquecimiento y legislar como se ha dicho por los ponentes pero tomando en cuenta no ideologías sino fundamentos o sea el fundamento científico biológico expertos en el tema como el doctor gordillo y otros que debe haber como el representante de la UNAM el fundamento social especialistas en sociedad sociólogos que han estudiado este fenómeno en otros países para no cometer los mismos errores el fundamento jurídico como atinadamente lo decía el doctor Alonso Trujillo el fundamento de educación unos años atrás se quitaron de las materias por ejemplo la filosofía o bien ética civismo y estamos pagando las consecuencias también el fundamento teológico como atinadamente lo decían entonces creo que de esta manera puede haber una verdadera aportación con fundamentos y no dejarnos llevar por ideologías entonces la pregunta es si por medio de usted y de esta comisión podemos ir atrayendo a especialistas en este tema que puedan fundamentar esta legislación es la pregunta muchas gracias por su participación y por supuesto esta comisión está abierta a hacer más foros y en estos foros vamos a traer las propuestas que estamos recogiendo este no será el único ya hemos hecho varios durante dos años y medio y estén ustedes precisamente para que les podamos escuchar y llevar a cabo todas y cada una de sus propuestas muchas gracias damos por concluido el tiempo de preguntas y respuestas la última bien para agradecer otra vez a la senadora Lisbeth Hernández por recibirnos invitarnos a este foro dijeron que esta es la casa de todos nosotros yo acabo de terminar mi doctorado con énfasis en la familia eso por eso estamos aquí porque me interesa mucho este tema y la pregunta es para cualquiera de las senadoras que está aquí con nosotros sabemos que se meten muchas propuestas va de la mano con la 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 pregunta anterior allá de cómo hacer llegar las propuestas sabemos que se meten muchas propuestas pretendemos seguir metiendo ya se metieron propuestas y la pregunta es qué garantía hay de que si se lean las propuestas este cómo sabemos que si se les hizo caso necesitamos que vayan acompañadas de firmas o individualmente también valen ya metimos una iniciativa como agrupación con más de doscientas mil firmas pero también podemos meter individuales y se les va a hacer caso se les va a leer o estudiar o algo considerarlas eso es todo gracias la participación ciudadana las propuestas eso enriquece mucho el trabajo legislativo por eso estos foros de discusión y créanme que las propuestas que nos lleguen a la comisión las estamos desahogando dentro de los ejercicios de las reuniones de comisiones y además en su caso las traducimos a propuestas como iniciativas lo mismo le pedimos que hagan en la cámara en la asamblea de la ciudad de México ahí es muy importante que hoy porque esta constitución es nueva hoy se hagan llegar todas y cada una de sus aportaciones entonces eso es lo que queremos hay una iniciativa ciudadana aquí sí y este foro es parte de esas discusiones que tendremos lo mismo y lo propio están haciendo en Cámara de Diputados eso queremos su participación su colaboración sus propuestas y sus acciones concretas para que nosotros que somos su voz las podamos llevar en la tribuna y en las reuniones de comisiones agradezco también los invitados que hoy nos acompañan de la sociedad civil bienvenidos por parte del senador Ernesto Rufo Apple de la Comisión de Pesca que hoy también se interesan por el tema es muy importante incluso el tema de la alimentación y la familia el tema de la pesca para poder alimentar porque la alimentación también integra y es fuente primordial del desarrollo humano de una familia muchas gracias a todos ustedes que nos acompañan bienvenidos bueno para seguir con nuestro programa queremos dar el uso de la palabra a la querida senadora Marta Palafox Gutiérrez bueno sumarme al reconocimiento que ya se ha hecho aquí a la senadora Lisbeth Hernández Lecona nuestra compañera y presidenta de esta comisión saludar con respeto al senador José María Martínez a mi compañera senadora Hilda Ceballos y desde luego agradecer la presencia de las organizaciones no gubernamentales y de todas las personas que nos acompañan el día de hoy aquí en este en esta conferencia y desde luego quisiera destacar la extraordinaria impartición de esta conferencia que han hecho aquí gente académica investigadores expertos en el tema que nos ocupa como la definición de familia y beneficios que aportan a la sociedad que impartió el doctor Fernando Pliego Carrasco investigador de la UNAM la conferencia análisis jurídico de la institución de la familia que nos impartió el doctor José Alonso Trujillo especialista en derecho constitucional de la conferencia de orden biológico social y médico de la familia el doctor Carlos Gordillo Meléndez médico cirujano de la UNAM nos ha impartido creo que lo que aquí nos han expuesto nos da un camino de empezar a ver quienes estamos desconectados de lo que es la familia que no solamente es el núcleo familiar que no solamente son los temas de tabús de mitos sino que es la conformación de nuestro país la familia la célula básica de la sociedad la actuación de la familia es lo que tenemos como nación ahora y tenemos que reconocer con gran pena y pesar porque yo también soy madre abuela y bisabuela que nos preocupa lo que estamos viviendo este mundo convulsionado sobre todo en nuestro país y en el mundo desde luego el avance en la desvinculación de la familia de la sociedad que nos está dando rebasando a las instituciones y a la misma sociedad la crueldad la maldad la corrupción la impunidad bien lo dijo alguien que me antecedió en la palabra nos preocupa porque tenemos familia y porque no les podemos dejar una generación de violencia de impunidad de corrupción como forma de vida por eso creo que el hecho de estar aquí y de interesarnos en el tema de la familia pero desde el origen jurídico biológico y de salud para poder entender y atender organizadamente el porqué de la problemática que se da sabemos que cuando se desvincula a la familia hay problemas hoy en día si no trabajamos el hombre y la mujer no podemos salir adelante y también porque ambos como aquí ya se habló la igualdad de derechos constitucionales nos permiten desarrollarnos intelectualmente o en nuestra actividad propia de comercio en fin al hombre y a la mujer y eso ocurre que a los hijos la mayor parte se los dejamos a la educación de la televisión por cierto un esquema que ha deteriorado a nuestra sociedad y que ha faltado voluntad para regularla a pesar de que se ha puntualizado una y otra vez que necesitamos que los programas televisivos tengan mensaje de educación que es la parte medular ya también aquí se dijo nuestro problema es educación es cultura entonces si en los medios televisivos nos están recetando la educación de los niños por más reformas que hagamos el estereotipo que nos venden y nos apabullan con ella es lo que está formando la sociedad antes no se conocía lo que pasaba en el mundo hoy sí y todo es violencia todo es corrupción todo es maldad tenemos el gran problema de la migración que es una desvinculación de la familia que los que huyen de sus países o de nuestro mismo país van en busca de oportunidades que no tienen en el lugar donde viven que es empleo que es alimento que es educación que son oportunidades que son todo por ello entender la parte de la familia y volverla a armar ese rompecabezas que es la familia requiere de la participación evidentemente de los investigadores de los académicos de el congreso de la unión senadores diputados y de todos los demás niveles pero también requiere la participación de la sociedad de organizarnos de interesarnos en llevar información educación y de participar para que los jóvenes reencuentren o reencontremos como familia el camino que es lo que nos ha separado hemos perdido podríamos decir que igual que el modelo educativo que el modelo de salud que está agotado que es ineficiente igual estamos en la familia es un modelo agotado y necesitamos reencontrarnos y tener una causa común para ir en favor de unificar a nuestra familia de recuperar la identidad de recuperar los valores de recuperar ese deseo de vida y de tener un proyecto de nación el proyecto de nación es el proyecto de familia por eso yo celebro y felicito a todos los que aquí han participado y agradezco nuevamente a mi compañera Lisbeth la oportunidad de poder darles mis expresiones eso es lo que yo opino la familia es la base de la sociedad si la familia falla falla la sociedad y nuestro México requiere de una familia unida para que tengamos una sociedad de futuro con proyecto de nación muchas gracias agradecemos con mucho cariño la participación de la senadora Marta Palafox Gutiérrez que es integrante de la comisión de la familia aquí en el senado para clausurar este gran foro le cedemos el uso de la voz al senador José María Martínez Martínez secretario de la comisión de la familia hoy nos dejaron las cosas las chapas no funciona el micrófono ahora tampoco bien hoy antes de la clausura quisiera dirigirme a ustedes en un tema que me parece de suma relevancia ¿me escuché? ¿sí? vivimos una situación muy lamentable en el país vengo de un estado Jalisco en términos estadísticos figura entre los primeros lugares en materia de inseguridad y ya no el concepto de inseguridad en materia de índices delictivos sino de barbarie hoy en todo el país al igual en mi estado nos encontramos todos los días decapitados la semana pasada esta semana la semana pasada siete sujetos amputados de sus extremidades de sus manos también en mi estado lo que hemos visto en el estado de México en Tlaxcala en Morelos ¿y qué está pasando? ¿cuál la reacción de la sociedad? primero la parte natural ¿cómo nos resguardamos nosotros mismos y a nuestros hijos? ¿cómo esto también incide en la parte económica y gastamos dinero para poder pertrecharnos a través de tres puertas ventanas con herrerías con candados pero la reacción se han puesto a pensar ¿cuál es? ha sido mayoritariamente muy lamentable hemos encontrado en redes y medios de comunicación que la gente está llegando al extremo de perder la capacidad de asombro se regodea alguna de la gente porque lo que sucede a quien les cortaron las manos era un castigo merecido a quien toman por sorpresa los ciudadanos tratados de un delincuente y lo linchan particularmente en la parte del centro del país también la gente se regodea y dice ¡qué bueno! yo quiero pedirles en verdad que salgamos de aquí que no perdamos la capacidad de asombro perder la capacidad de asombro por lo que está pasando nos lleva entonces a no darle valor a la vida y la vida es lo más importante y lo más preciado que podemos valorar y eso nos tiene que ayudar a ser solidarios con lo que ocurre en el país o lo que ocurre en nuestras comunidades pero claro sin miedo para que podamos establecer de nueva cuenta valores concretos en la sociedad a partir del valor fundamental que es la vida y esta parte también sucede mucho con la lógica de esta forma de algunas personas en el mundo no es una etapa generacional eso es falso que nos dicen están más preocupados por la inmediatez y no por el contenido hoy el manejo de redes sociales se ha convertido en una especie de verdugo para cualquier tema o tópico que tengan que ver en nuestro país y en el mundo hoy los muchachos están preocupados más por la inmediatez por el like por el fab por el retweet no por los contenidos los que nos lleva entonces a reflexionar qué está pasando con los fondos hoy hablamos aquí de la importancia de una institución medular que es la familia pero qué está pasando con los fondos qué pasa exactamente con esta generación que ha tomado por estilo la inmediatez y no los fondos no los contenidos nos está llevando incluso a una deconstrucción social y aquí nuestros especialistas en el foro dieron el punto de vista biológico el punto de vista jurídico desde la construcción social y el punto de vista social del desarrollo que seguramente escucharon el doctor Fernando Pliego y eso es lo que dibuja hoy la sociedad porque hoy hablamos con el hombre de la familia pareciera que ya estamos aceptando que es una cuestión ordinaria cuando hay que recordarle a la sociedad del mundo no sólo de este país que la familia tiene preeminencia sobre el Estado tiene preeminencia sobre el Estado y esta preeminencia es fundada en el origen mismo de la sociedad no puede soslayarse con una descalificación de una construcción social o una evolución social tenemos que partir de la lógica natural de cómo se potencia una sociedad a partir del fortalecimiento de su familia este foro es parte de lo que los esfuerzos que encabeza la señora Lisbeth Hernández nos viene invitando a los que integramos la Comisión de Familia y Desarrollo Humano para poder junto con ustedes la sociedad ponernos de acuerdo en esto que debiéramos partir de que todo es importante la familia cuyo principio es preeminencia al Estado es finalmente ese primer encuentro también con la vida y si habláramos de construcción social pues el Estado nos queda debiendo en términos de gobierno porque somos la familia los principales consumidores de los bienes tanto públicos como privados somos los principales destinatarios de las políticas de salud de educación de economía de abasto de agua potable de alcantarillado de barrido de calles pero también somos los principales destinatarios como consumidores de toda la parte que nos ofrece el mercado privado ¿qué no es entonces esta dinámica la que debiera irradiar a una política pública transversal? me parece que sí el Estado debe tener la obligación de trabajar de manera transversal para que este conjunto llamado familia núcleo natural de la sociedad reconocido como el principal consumidor o destinatario de los bienes públicos y privados sea el referente para poder hacer política de Estado no como hoy no a partir del producto per cápita no a partir de la estadística de consumo o a ver cuánto producimos cada uno de los mexicanos porque eso está segregando a una sociedad le está quitando el valor fundacional a la sociedad esta es la idea de este tipo de foros por lo que felicito en la cuenta a la señora Lisbeth Hernández Leocona a la señora Lila Ceballos a mi compañera también a la señora Marta Palafox y a los especiales que nos acompañan para que sigamos trayendo a colación lo que nos importa y lo que nos identifica a los mexicanos lo que nos fortalece como sociedad y nos distingue también respecto de otras sociedades del mundo la familia siendo pues las 12 con 29 minutos les pido a ustedes nos pongamos de pie para dar por clausurado este foro sobre la importancia de la institución familiar enhorabuena senadores muchas gracias agradecemos a todos su asistencia muchas gracias por haber compartido este tiempo histórico y esperamos que sigan como sociedad civil trabajando muy de la mano con todo este equipo que se ha formado aquí de senadores muchas gracias gracias